La tebaída de Publio Papinio estació. Libro primero. Argumento. Edipo, rey de Tebas, habiéndose sacado los ojos y retirado a vivir en una cueva del monte Citerón, en pena de haber muerto a su padre Layo, sin conocerle, y casádose con su madre, llamada Yocasta, de quien tuvo dos hijos, Eteocles y Polinices, sintiéndose el rey despreciado de ellos y excluido del reino, invoca a Tesifone, furia del infierno, contra ellos, y maldícelos como a generación incestuosa. La furia siembra discordia entre los dos hermanos, y acuerdan de reinar por suertes cada uno un año. Cupo la primera a Eteocles, y sale Polinices desterrado de Tebas. Júpiter junta concilio de dioses, y determinando destruir a Tebas y a Argos, manda a Mercurio que baje al infierno por el alma de Layo, padre de Edipo, para que incite a Eteocles que, pasado el año, no permita que le suceda a Polinices en la vez de reinar, al cual en este tiempo, que discurría por la Beocia, sobrevino de noche una tempestad, y con peligro de la misma fortuna Tídeo, príncipe de Calidonia, aportan juntos al alcázar de Larisa, corte de Adrasto, rey de los argivos. Y recogiéndose en los aguanés de su palacio, riñen los dos sobre la posada. Al rumor baja Adrasto y los pone en paz. Juzgándoles por personas nobles, los aposenta. Lleva a Polinices vestido el despojo del león Nemeo, y Tídeo el del jabalí de Calidonia. Repara Adrasto en ello, y certificase de un oráculo antiguo de Apolo, que le dijo que dos hijas suyas casarían una con un león y otra con un jabalí. Hácelas venir a un convite que hizo a los forasteros, y en la mesa cuenta la causa de un sacrificio que este día se celebraba en Argos al dios Apolo. Las armas, el furor de dos hermanos, en pertinaz discordia divididos, contra ley natural odios profanos, reinos a veces entre dos regidos, delitos sin disculpa, de tebanos, por injuria del tiempo no sabidos, para que al mundo su memoria espante, me incita a Apolo que renueve y cante. ¿Por dónde, oh musas, del Parnaso Gloria, mandáis que dé principio al triste cuento? Cantaré en el principio de mi historia. De esta gente feroz el nacimiento, traeré el robo de Europa a la memoria, la ley inviolable y mandamiento. De ajenor, y forzado del destino. Acadmo, navegante peregrino. Largo fuera el discurso si dijera, tomando tan de lejos la corriente, de a que este labrador la sementera. Que tuvo por cosecha armada gente, cuando, no sin temor de que naciera. El fruto semejante a la simiente, diente sembró en los surcos de esta tierra, que guerra nace donde siembra en guerra. Ni es bien ahora que despacio cante. Con cual pudo anción dulce armonía. Cercar de muros la ciudad triunfante. Si tirillos montes a su voz traía, ni el triste fin de semele ignorante, obra de Juno, que celosa ardía, ni por cual ocasión, con rigor grave. Al propio hijo dio la muerte a Gave. Ni diré contra quién, con desatino, arco flechó a tamante desdichado, ni cómo, por huir sus furias, y no. Las olas no temió del mar hinchado, y en los brazos del jonio cristalino, fiada más que del marido airado, se arrojó con su hijo, don Neptuno. Dio nueva vida y nombre a cada uno. Por tanto, pues, de calmo dejar quiero. La contraria fortuna o suerte buena, el mal presagio o el feliz agüero, la causa de su llanto y de su pena. Que si otra lira le cantó primero, la morada de Edipo, siempre llena. De confusos gemidos y de llanto, han de ser el principio de mi canto. Dedicatoria de Estacio al emperador Domiciano, 7, 11. Puesto que yo cantar no he merecido. Triunfante a Italia tremolar banderas, dos veces al flamenco, y dos vencido. Al que de listro ocupa las riberas, ni algodón revelado, compelido. Dejar al monte, habitación de fieras, ni cuando tiernos años, raro ejemplo. Y tú, gloria de Italia, que a su fama, nuevo esplendor y nueva luz aumentas, y al valor de tu padre, que te llama, no menos digno hijo te presentas. De ti, que de su estirpe clara rama, en las hazañas imitarle intentas, imperio eterno Roma se desea. Y que un monarca solo en tipo sea. Y aunque, señor, te ofrezcan las estrellas. Lugar entre los rayos que despiden, y porque quepa tu grandeza entre ellas. La suya estrechen si a la tuya impiden, y aunque por digno de sus luces bellas. Con la región los cielos te conviden. De lluvias libre, y donde, por sublime, ni el rayo abrasador ni boreas gime. Y aunque Apolo su clara luz serena. Te comunique al fin tan igualmente, que los rayos que adornan su melena. Imprima por diadema de tu frente, y aunque de los caballos que él enfrena. Te entregue el freno en su carrera ardiente, y aunque te dé que tengas en gobierno. Su medio cielo Júpiter eterno. Contento goza el cetro merecido, poderoso señor de mar y tierra, y al cielo vuelve el don que te ha ofrecido, que no en aqueste honor tu honor se encierra. Y tiempo habrá que yo, más instruido, cantando hazañas en ajena guerra, las tuyas cante en laureada trompa, que con fuerza mayor los aires rompa. Ahora, pues, mi mal templada lira. Armas de Tebas bastará que cante, cetro de dos tiranos, cuya ira no halló en la muerte límite bastante. Llama que juntos abrazar no aspira, reyes muertos en odio semejante. Vivo sin reino, y sin sepulcros muertos, pueblos de gente viudos y desiertos. Digo en aquel infausto y triste día, cuando con griega sangre sus raudales, tiñeron, dirce bella, que solía adornar sus corrientes de cristales, y el claro y manso ismeno, que corría. Mojando apenas secos arenales, que a Tetis admiró, cuando a su seno, llegó de tanto estrago y muertes lleno. Musa, con cuyo aliento los afanes. Renovar de la antigua Tebas quiero, decidme a quien de tantos capitanes. Daré en mis versos el honor primero. Al destemplado en iras y ademanes. Tideo, ilustre, si soberbio y fiero, o al sacerdote que en la injusta guerra. Armado, vivo le tragó la tierra. De Hipomedón me llama el gran trofeo, contra el rigor de un río opuesto en vano, y del de Arcadia al pertinaz deseo, que su muerte obligó a llorar temprano, y el soberbio furor de Capáneo, despreciador de jove soberano, sujeto digno de inmortal memoria. Y de cantarse en más heroica historia. Ya el lecho incestuoso había dejado. Delayo el sucesor, y a noche obscura. Él mismo había sus ojos condenado, quitando con sus manos su luz pura. Y dando nombre de infernal pecado. A lo que fue ignorancia y desventura, en parte obscura y lóbrega vivía. Con larga muerte, aborreciendo el día. Allí donde esconder piensa su afrenta. Y llorar, aún sin ojos, sus delitos, el triste día se le representa. Principio de sus males infinitos. Y allí con viva muerte se atormenta, porque siempre en el alma dando gritos. Le está, hecha verdugo, la conciencia. Duro castigo, extraña penitencia. Y viendo que con ánimo insolente, triunfan sus hijos de su pena y llanto, con la rabia y dolor que el alma siente, venganza pide al reino del espanto. Y al fin, hiriendo la arrogada frente, sus ojos enseñando al cielo santo. Castigo de su error, de luz vacíos, así dijo, haciendo los dos ríos. Escuchad, negra estige y flegeto. Y vosotras, deidades infernales, que gobernáis el reino de Caronte, angosto reino para tantos males. Tú, mi siempre invocada tesifonte, para alivio en mis penas inmortales. Tu auxilio en mi cruel intento pido, si algún bien de tu mano he merecido. Tú, que cuando nací, mi cuerpo tierno, de la tierra en tu gremio recibiste, y después el amparo y el gobierno, de mi desamparada vida fuiste. Tú, que con aguas de tu lago averno, no esperadas a luz y fuerza diste, a mis heridas plantas traspasadas, porque seguir pudiera tus pisadas. Tú, que de cierra en la corriente fría, para buscar mi padre diste aliento, con polivo pudiendo, a quien tenía, por padre, aunque fingido, estar contento. Y enfócida llevándote por guía, la vida con injusto atrevimiento. Quité a mi viejo padre deseado, con daño suyo, por mi mal hallado. Si el enigma intrincado y los rodeos. Vencí por ti de esfinge, y satisfecho. Con nobles, aunque infames y meneos, alegres furias escondí en mi pecho. Si hijos te engendré que son trofeos. De tu maldad, y si el infausto lecho. De mi madre ocupé mil noches frías, con triste error gozando alegres días. Después, por castigar mi vida errada, si con mi mano, un tiempo tan temida, entre las de mi madre desdichada. Dejé mis ojos, luz aborrecida, oye mis ruegos. Pues sin ser rogada, tan conforme a tu gusto y a mi vida. Es lo que pido, si aunque no me oyeras, por ser venganza, tú la concedieras. Aquellos que engendraron mis pecados, que no me excusa la ignorancia en esto, hijos propios al fin, pero engendrados. En lecho infame de nefando incesto, viendo mis ojos de la luz privados, y a mí del reino, que ocuparon presto, en tanta pena. Hay triste. Y dolor tanto. Alegres triunfan de mi amargo llanto, no los puede ablandar mi desventura. Antes, menospreciando mis gemidos, tratan ya de mi muerte y sepultura, soberbios más que nunca y atrevidos. De mis hijos también hay suerte dura. Mis años han de ser aborrecidos. Y no hay castigo para tanta ofensa. O flojera de Júpiter inmensa. De ti, furia, de ti justicia espero, si no la hay en los dioses soberanos. Mueve el infierno en mi venganza fiera. Contra estos insolentes dos hermanos. Y la corona que manché primero. Con sangre de mi padre, tú en tus manos. Recibe, y con veneno del infierno. Pon en ella discordia y odio eterno. Vea yo reina del tartare o seno. La ejecución que mi deseo encierra. Siembra en ellos furor de ambición lleno, que de armas hincha la heredad a tierra. Ni haz menester gastar mucho veneno, que en la facilidad con que esta guerra. Aceptarán, verás en pocos días. Cuantuyos son. Que al fin son prendas mías. Dijo y la voz horrenda y lastímera. Llegó al infierno apenas, cuando oídos. Con grande agrado de la diosa fiera. Fueron del ciego Edipo los gemidos. Estaba de cocito en la ribera, los cabellos, serpientes esparcidos, dejándolos beber a su albedrío. Ardientes aguas del funesto río. Al punto mueve la ligera planta, que no la vista tan veloz se aleja. Ni ardiente exhalación con fuerza tanta. De polo a polo deslizarte deja, ni el rayo con que Júpiter espanta, de quien las altas torres tienen queja, cuando dorado chapitel injuria, baja con tanta ligereza y furia. Y al salir de los campos infernales, aquel sin vida vulgo miserable. Huye y le da lugar. Que nuevos males. Aún teme en su tormento perdurable. Ya ocupa de Tenaria los umbrales, y fácil el portero inexorable, aunque a nadie al salir abre la puerta, franca a la furia la ofreció y abierta. Apenas puso en la región del día. Las plantas, cuando el mundo alborotado, al sol, que entonces claro amanecía, vido en un punto de su luz privado. La negra noche, que del sol huía, habiendo vuelto atrás con pecho osado, llena de admiración, aunque contenta, mirando estuvo al sol con cara exenta. De sus hombros la máquina pesada, ya casi estuvo por dejar adelante, que a tanto miedo la cerviz cansada, y a tanto peso apenas fue bastante. Siguiendo, pues, la senda más usada. De Tebas la infernal furia arrogante, atrás se deja el valle de Malea, que en larga punta sobre el mar campea. Ni otro camino con mejor aliento. Que este de Tebas, de ella ha apetecido. Atravesará con mayor contento. Porque un retrato de su infierno ha sido. Cerastas mil que eriza por el viento, le hacen sombra al rostro de negrido, y de los ojos arrojar parece. Fuego, que más las sombras le obscurece. Tal suele entre las nupes vez alguna, con la fuerza de mágico veneno. Mostrar su rostro la encantada luna, de negras sombras y de manchas lleno, y por la boca de infernal laguna. Encendido vapor lanza del seno, que engendra en los que toca de una suerte, sed, rabia, hambre, enfermedades, muerte. Todo es veneno desde el pie a la frente. Cuanto la triste tez fogosa encubre, ni es del talla el vestido diferente, que horrido y negro sus espaldas cubre. Al pecho se le añuda una serpiente, que parte esconde y parte de él descubre, con que siempre proserpina la adorna. Cuando al infierno victoriosa torna. Viva culebra en una mano esgrime, que azota el viento, y con esa otra mano. Rayo fúnebre arroja, con que oprime. La tierra, que su injuria llora en vano. De esta suerte la cumbre más sublime, por donde más al cielo soberano. El citerón soberbio se avecina, alegre ocupa, y toca su bocina. Triste señal de su venida al suelo. Con fieros silvos las culebras dieron, y cual si rayos enviara el cielo, llenas las fieras de temor, huyeron. Las aves, olvidadas de su vuelo, atónitas de espanto se cayeron, y hoyose, al son con que amenaza guerra, turbarse el mar y retumbar la tierra. Viose el reino de Pélope alterado, creció Eurota, Parnaso alborotose, con ser centro del mundo, y al un lado. Eta, de dos collados, trastornose, y el Istmo, de dos mares azotado, de suerte al fiero son estremeciose, que si menos pudiera reportarse, llegaran ambos mares a juntarse. Las nereidas, turbadas y huyendo, miden ligeras la menuda arena. Cayó Palemón al terrible estruendo. Desde un delfín que navegando en frena. La madre al punto, su peligro viendo, de gran temor y sobresaltos llena, abrazada con él entre las ondas. Se fue a esconder en las cavernas ondas. Apenas puso en el umbral la planta, del palacio de Cadmo, cuando luego, de los penates la presencia santa. Inficionó el vapor de infernal fuego. Engendra en los hermanos iratanta. El nuevo movimiento y furor ciego, que cada cual en el soberbio pecho. Fabrica en daño ajeno su provecho. Siembra la envidia triste su veneno, nace el torpe temor, que el odio cría, rompe el deseo de mandar el freno. Con que el fraterno amor la paz regía. De impaciente ambición cada cual lleno, no admite ya en el reino compañía. Salió al fin la discordia a la batalla, que donde reinan dos siempre se halla. Cual suelen dos novillos escogidos. Del cauto labrador para el arado, que rasgando la tierra, al yugo unidos, si aún no bien las cervices han domado, difícilmente delgañan regidos, discordes cada cual hacia su lado. Tirar del peso con rebelde pecho. Y confundir los surcos que habían hecho. No de otra suerte la discordia lleva. A despeñar los míseros hermanos. Condena el uno lo que el otro aprueba, causando mil motines inhumanos. Resolvieronse al fin con traza nueva, por no venir a ensangrentar las manos, que uno solo reinase, y que el gobierno. Cada año se mudase y fuese alterno. Que en tanto que uno reina el otro viva. En destierro, de te vas apartado. Y en cumpliéndose el año, que reciba. El cetro, y salga el otro desterrado. Oh dura condición, fortuna esquiva, con qué pensión el rey no les has dado. Que venga un rey a gobernar por tasa, contando el año, qué ligero pasa. Esta fue su piedad, su amistad esta, falsa, pues que durar aún no podía. Hasta el segundo rey. Tregua molesta, que con nombre de paz discordias cría. Y aún no el oro, que tantas vidas cuesta, soberbios techos adornar solía. Ni salas de brocado entapizadas. En bello jaspe estaban sustentadas. Aún no había de marfil soberbio lecho. En el palacio, aunque real, pequeño, donde adornaba al mal pulido techo. Humilde y sin primor desnudo leño. Y aún no el temor entonces había hecho. Que estuviese a su rey guardando el sueño, seguro de asechanzas de traidores, escuadrón de vasallos veladores. De nadie adulterados habían sido. Los frutos de la tierra, aún no cansada. Ni aún entonces el gusto había sabido. Guisar engaños con industria osada. No el metal más precioso, derretido. Servido en los manjares, no adornada. La mesa con vajilla de oro fino, ni rica perla deshacerse en vino. Un dominio desnudo, un pobre estado, un reino humilde, en infinitos males. La paz de dos hermanos ha trocado, y la amistad en odios inmortales. Parece que a la tierra han trasladado. Sumorad a las furias infernales. Mientras la suerte, en quien el pleito para, con destierro del uno al otro ampara. La traición y mentira florecieron. No quedó sin usarse algún engaño. Con la vergüenza y la razón murieron. La justicia y verdad con igual daño. ¿Qué pretensiones poderosas fueron? ¿Para engendrar con odio tan extraño? ¿El furor que a la muerte un reino entrega? Oh hermanos miserables. ¿Quién os ciega? ¿Qué mayor ira con delito tanto? Vuestros pechos indómitos moviera, si cuanto cubre el estrellado manto. Vuestro ciego furor os prometiera, si con las armas pretendierais cuanto. Ve el sol desde que empieza su carrera. Hasta que llega a descansar a donde. Tetis lo abraza y su carroza esconde. ¿Y qué, si conquistara esa fiereza. Desde el suelo del sol más abrasado. Hasta donde el boreas la aspereza. Con soplo eterno aflige al escita helado. ¿Qué, si de Troya y Grecia la riqueza. Se hubiera para el uno amontonado, y tanto imperio a la fortuna avara. ¿Con la muerte del otro se comprara? Un infame lugar, ciudad maldita, con infelice agüero fabricada. Cuando ciego furor, ira infinita. Al fiero calmo señaló morada, para tantas maldades os incita, que la silla de Edipo desdichada. ¿Por fuerza ha de manchar sangre de hermanos? Oh, maldad de los hados inhumanos. Y Polinice, a quien la desventura. El imperio negó, su tebas deja, y de haber puesto en suerte su ventura. En vano y tarde se arrepiente y queja. Mas tú, soberbio, que con alma dura. Miras tu hermano, que de ti se aleja. Con qué nueva arrogancia y alegría. La silla ocupas, de émulo vacía. Ya nadie ves igual, todos menores. Son cuantos acompañan tu persona. Tuyo es todo el gobierno y sus favores, sola tu frente ciña real corona. Mas ya comienza a haber nuevos rumores. Que el vulgo, que a sus reyes no perdona. Si una vez pierde el miedo y la vergüenza. Del nuevo rey a murmurar comienza. Ya el año es largo y ya el imperio es duro, y el insolente pueblo lo aborrece. Más noble, más piadoso y más seguro. Y amado el venidero rey parece. Y alguno, adivinando lo futuro. Cuya mala intención siempre le ofrece. Decir del que más vale alguna mengua, así soltó la venenosa lengua. Con sentencia tan áspera los hados. Vuelven de nuevo a perseguir a Tebas, con tan varios temores y cuidados. Hacen de nuevo en su paciencia pruebas. Siempre hemos de servir a desterrados, sujetas siempre a voluntades nuevas. Nuestras cervices, con temor eterno. Las tiene de oprimir un yugo alterno. Tal novedad te agrada y tal violencia, oh, gran rector del cielo cristalino. Mas hay. Que esta sin duda fue la herencia. Que de su agüero antiguo a Tebas vino. Desde que, obedeciendo la sentencia. Del fiero padre, el tirio peregrino. El mar carpace navegó, buscando. Del toro celestial el peso blando. Halló reino, y sembró de la serpiente. Los dientes llenos de fraterna guerra, pues un fiero escuadrón de armada gente. Produjo luego la preñada tierra, y hoy de aquel triste agüero Tebas siente. El triste efecto que su paz destierra, y hasta hoy los nietos heredaron. El furor con que tantos acabaron. Este a quien hoy la suerte favorece, después que igual ninguno ve delante, ¿no veis con qué rigor se ensobervece? ¿Qué intratable se ha hecho y qué arrogante? ¿Con qué gravedad mira, qué parece? ¿Qué amenazando está con el semblante? ¿Con cuánta majestad, acaso injusto, hace y deshace leyes a su gusto? ¿Es posible que al fin del año espera, al nuevo sucesor este tirano? ¿Es posible que el cetro de Jaquiera, que ahora ocupa su soberbia mano, pluguiera al cielo de su hermano fuera, que era, al fin, más piadoso y más humano, y de aplacar más fácil y enojado. ¿Más que mucho? ¿Reinaba acompañado? Nosotros, pueblo vil, vulgo oprimido, siempre hemos de vivir avasallados. Siempre de uno soberbio y atrevido. Sujetos, de otro siempre amenazados, cual leño de desvientos combatido, que soberbios, contrarios y obstinados, le hacen embestir con igual pena, ya en los peñascos altos, ya en la arena. Júpiter en su alcázar entre tanto. Concilio de los dioses ha juntado, senado insigne, venerable y santo, de mil varias deidades ilustrado. Los que del cielo el estrellado manto. Adornan, los primeros han llegado, luego con su colegio soberano. El gran rector del húmedo océano. ¿Cuál desampara el monte y cuál la fuente? Nadie, aunque muy remoto, se detiene, ni el que vive en los reinos del oriente, ni el que al ocaso su morada tiene. Tan presto llega el de la Libia ardiente, como el que de la helada Estitía viene. Tantos fueron al fin, que el viejo Atlante. A tanto peso apenas fue bastante. Júpiter ocupó su rico estrado, y estando un poco los demás atentos, licencia que se asienten desagrado. Porque antes no ocuparan sus asientos. Los sátidos y faunos se han sentado, callan de miedo al derredor los vientos, y al fin los ríos a sentarse vienen, que con las nupes parentesco tienen. La rica sala de oro se estremece, de tanta majestad y dioses llena, y en columnas y techo resplandece. Secreta luz, más pura y más serena. Calla asombrado el mundo y enmudece, ningún rumor entre los dioses suena. Y viendo el orbe todo tan atento, así propone Júpiter su intento. Graves son y desnudas de clemencia. Las palabras que dice al gran senado, y por ejecutor de su sentencia. Tras de ellas sale inexorable helado. De los mortales, dice, la insolencia. Es tal, que habiendo en vano procurado. Tomar mil veces sus rebeldes cuellos, sólo os junte para quejarme de ellos. Hasta cuando su pena merecida, tiene de alborotar mi santo pecho. Nunca para enmendar su infame vida, tienen de ser mis rayos de provecho. Ya a Vulcano, que es cosa nunca oída, falta el fuego, de tantos como ha hecho. Y de lo que han sudado y padecido. Cansados los cíclopes, se han rendido. Por esto tuve tanto sufrimiento. Cuando el carro del sol faetón regía, aunque vi por su loco atrevimiento. Que en cenizas el mundo se volvía. Más ni el rayo ni el húmedo elemento. Con que cubrió los montes otro día. El gran Neptuno, mi segundo hermano, nada enmendaron al linaje humano. Castigar a dos casas de término, aunque de mi descienden, no lo niego. Argos y Tebas son, que ya el destino. Irrevocable está soplando el fuego. ¿Quién no sabe de como peregrino? La muerte y de su casa el furor ciego, contra quien tantas veces el infierno. ¿Ha hecho guerra con rigor eterno? Los infames placeres y locuras. ¿De las tebanas madres quién ignora? Culpas de más de un dios y travesuras. Que yo por su respeto callo ahora. Dejo otras tan enormes desventuras, que muchas veces se corrió el aurora. De verlas. Y son tantas que en un día, si quisiese contarlas, no podría. Qué pena, qué castigo habrá que cuadre. A este, de los hombres monstruo fiero, temerario homicida de su padre, aunque de su corona el heredero. Pues con infame incesto de su madre. El lecho profanó, y donde primero. La vida que aborrece ha recibido, hijos de sus maldades ha tenido. Mas ya paga a los dioses su pecado, pues no goza la luz de nuestro cielo. Que él mismo, anoche eterna condenado, sus tristes ojos arrojó en el suelo, y luego, extraño ejemplo. Que ha aumentado. Del afligido padre el desconsuelo, sus hijos atrevidos los pisaron. Y el cetro infame alegre se heredaron. Mas, presto oh viejo mísero. Cumplido. Hazte ver tu deseo y tu esperanza, presto verás tu reino destruido. Que no puede en helado haber mudanza. Ya, ya tu noche obscura ha merecido. Que Júpiter procure tu venganza. Yo mismo arrancaré, con nueva guerra, tu maldito linaje de la tierra. Adrasto y uno y otro casamiento, hechos con infelice y triste agüero, el principio será ni el instrumento. Que para aquesta guerra elegir quiero. Que aún no olvido el maldito atrevimiento. De tantalo, y su mesa. Y así, espero. Con esta nueva pena merecida. Castigar esta gente aborrecida. Así dijo el gran padre omnipotente, y del peligro de Argos lastimada. Juno, que en su inflamado pecho siente. Nuevo dolor y pena no esperada. Cualado, respondió, cual Dios consciente, oh Júpiter justísimo, que armada. En las batallas entre mi persona, el oficio usurpándole a Belona. Ya sabes cuánto debo al pueblo argivo, cuánto en fuego inmortal humo sabeo, cuántas honras y fiestas de él recibo, cuánta sangre en mis aras siempre veo. Y así contra el rigor del lado esquivo, porque temo su mal, su bien deseo, lo debo socorrer, cual siempre he hecho, con armas, con valor y osado pecho. Aunque portía la guarda vigilante, de mi enemiga en vaca convertida, tu cauto ejecutor, nieto de Atlante, cerró los ojos y quitó la vida. Y aunque entres hecho lluvia rutilante, a donde en vano Danae fue escondida, mis agravios perdono, aunque celosa. Que entraste al fin en forma mentirosa. Más, que ofenderme quieras revelando. Tu gran poder y majestad inmensa, cercado de mis rayos y tronando, no hay para tanto agravio recompensa. Siempre de Tebas me estaré quejando, donde aún duran señales de mi ofensa. Tebas lo pague, a Tebas aborrezco, y el daño que le ordenas te agradezco. ¿Más por qué el instrumento de su llanto, Argos tiene de ser a costa mía? Si en tan poco me tienes y si tanto, aborreces mis cosas cada día. Si en el que siempre fue tal amo santo, nuevos enojos la discordia cría. Si al fin te pueden alegrar mis penas, asola a Esparta, asamos y mitenas. No quede en todo el mundo pueblo mío. Que altares me levante y templos haga, donde con sangre y con incienso pío. Al honor de tu esposa satisfaga. Mejor merece a que estas honras y oh, pues nunca el fuego de su altar se apaga, y del nilo lloroso en la corriente. Siempre su nombre resonar se siente. Si porque te ofendieron sus pasados. Han de pagar las gentes su insolencia, y de antiguos delitos ya olvidados. ¿Quieres tomar al mundo residencia, cuando, si son aquellos tus cuidados, se ha de acabar tan larga penitencia, pues no habrá pueblo que inocente sea? ¿En cuanto abraza el mar y el sol rodea? Si la inocencia, pues, a nadie excusa, a ejecutar comienza tu deseo. Desde donde siguiendo a su aretursa, ligero corre el peregrino al feo. Allí verás tu Arcadia, a quien acusa. La memoria de algún delito feo. Y no te da vergüenza ni reparas. Que en infame lugar te haganarás. Allí el pisano rey, digno por cierto. De vivir entre fieros animales, o del bárbaro Eta en el desierto, o del Libia en los secos arenales, tanto rival dejó en el campo muerto. Que aún duran de su estrago las señales. Y entre huesos de tantos no enterrados. ¿Te agrada ver tus templos levantados? Acreta mentirosa y atrevida. ¿Cómo no das la pena que merece? Pues ha hecho mortal tu inmortal vida, y con tu sepultura se ennoblece. ¿Cómo te agradan los curetes de ira, si el mundo sus maldades aborrece? Argos o la peca. ¡Qué desventura! Su triste fin y mi dolor procura. Otros reinos malditos y otras gentes. Dignas de tu rigor tiene la tierra. Lleven allá esos yermos insolentes. El estrago y furor de tanta guerra. No paguen mis argivos inocentes. Mira el dolor que a que este pecho encierra, o mira al menos que de ti descienden, que son tuyos también y no te ofenden. Esto con libertad responde Juno. Ya ruega humilde y ya arrogante y fiera. Dice otras mil injurias que ninguno. Para decirlas libertad tuviera. Júpiter, que al hablar tan importuno. Estuvo cual si dura roca fuera, con menos gravedad y más airado. Esta áspera respuesta a Juno ha dado. Siempre de tu soberbia he presumido. Que sola osar suponerte a cuanto. Tiene de Argos el lado establecido. Con justísima causa y celo santo. Y sé que, si les fuera permitido. Baco y Venus hicieran otro tanto. Por Tebas. Pero callan, que en efecto. Reverencia me tiene mi respeto. Y porque de los dioses inmortales. Ninguno como tú con pecho osado. Procurando el remedio a tantos males, ose contradecir lo que he hablado, yo juro por las aguas infernales. Que ha de cumplirse lo que ordena el lado, y que sólo el furor de dos hermanos. Ha de asolar argivos y tebanos. Por tanto, al lado mensajero mío, diligente ministro de mi intento, vuela con tanta ligereza y brío, que atrás se quede, aunque te lleva, el viento. Baja al profundo infierno, y a tu tío, rector de los lugares del tormento, dile que al viejo la yo dé licencia. Para que haga del infierno ausencia. Está ahora de lete a la ribera, que después de su muerte miserable. Pasar a Allende, por su ley severa, le prohíbe el elevo irrevocable. Vuelva a Tebas de nuevo, ¿a quién espera? Con tanto estrago el lado inexorable. Y porque lo ordenado tenga efecto, a que esto diga al arrogante. Que a Polinice, ahora desterrado, no consienta jamás que a Tebas llegue, aunque pida, en su suegro confiado, que el cetro al fin del año se le entregue. Y pues el reinar sólo ha deseado, de su reino el alterno honor le niegue. Este principio a tanto mal pretendo, por su orden lo demás se irá siguiendo. Obedeció al gran padre soberano, Mercurio, y a sus plantas luego añade. Ligerísimas alas, con que ufano. Deja los cielos y los vientos mide. La vara lleva en su derecha mano, con que sueño provoca y sueño impide, y por quien el infierno le permite. Que los muertos que quiere resucite. El sombrero se pone, que deshace. Las tempestades y serena el viento, adorno usado cuando ausencia se hace. De su estrellado y cristalino asiento. De aquesto prevenido, satisface. Del gran rector del cielo el mandamiento, y con ligero y presuroso vuelo, cortando nubes, se avecina al suelo. Y de Beocia por inicio en tanto. Vagando pasa la desierta tierra. Que tanta sangre humana y tanto llanto. Ha de beber en la vecina guerra. Que el sol en cada signo se esté tanto. Siente en el alma, porque en ella encierra. Cuidado eterno con inmenso daño. Del mal debido reino al fin del año. Este, que nunca un punto de su pecho. Este velando o duerma, se desvía, siempre, a pesar del tiempo libre, ha hecho. Larga la noche y perezoso el día. Solo con mil engaños satisfecho, que inventa su engañosa fantasía, con fingida esperanza y bien dudoso. Hace dulce el cuidado venenoso. Finge que el año largo se ha cumplido, que a Tebas vuelve y que a su hermano aleja, y que dándole el cetro prometido, el mismo humilde el reino y patria deja. Ya se alegra de verse rey temido, de verse desterrado ya se queja, y así entretiene en esperanza larga. De su deseo la pesada carga. Y mientras llega el plazo deseado. Su crueldad estirón, que aún las señales. Se ven en los peñascos y en la arena, de sangre tintos y de huesos llena. Llega al reino de Niso, a quien pudiera. Eternamente asegurar la vida. El cabello encantado, si tuviera. Y jamás casta y menos atrevida. Los campos pasa donde escila fiera. Lloró su ceguedad mal conocida, y al fin deja a Corinto, donde oyendo. Estuvo de dos mares el estruendo. Ya el fugitivo sol había escondido. Entre las nupes del ocaso el día, y habiendo sus tinieblas esparcido, el aire adelgazó la noche fría. Calla el ganado ya, ningún ruido. En las ciudades ni en el campo oía. Solo se hace de la tierra dueño, lleno de olvido y de silencio el sueño. Mas, dura tempestad prometió al suelo. Al esconder el sol su rubia frente, cubriendo el carro de funesto velo, escasa luz ofrece al nuevo oriente. Tendiendo largos rayos por el cielo, llegó lleno de luto al occidente, y apenas se escondió en el mar profundo, cuando la noche triste ocupó el mundo. Espesa y negra más que nunca encubre. La hermosura y luz del cielo santo. Ninguna estrella al mundo se descubre. Que la salida impide el negro manto. El torpe miedo vuela, el suelo cubre. Silencio, obscuridad, horror y espanto. Y ya con ronco son, confusa y ciega, la tempestad amenazando llega. Los vientos, mal regidos y enfrenados. Del animoso rey que los gobierna, furiosos más que nunca y enojados, piden su libertad con rabia eterna. Viendo los tan soberbios y obstinados, las puertas les abrió de su caverna, estrecho albergue para tanta furia. Y al fin salen, haciendo al mundo injuria. El confuso tropel la tierra hiere, tiembla el eje del cielo cristalino, cada uno alzarse con el mundo quiere, gime el mar, brama el fiero torbellino. Triste del marinero que tuviere. Fuera del puerto el leño peregrino, pues ha de verse en tanto sobresalto, lleno de miedo y de esperanza falto. Con espesos relámpagos el cielo. Por mil partes parece que se enciende, truena con brava furia y tiembla el suelo, a quien tanto enemigo a un tiempo ofende. De las nupes preñadas rasga el velo. El fiero rayo, y con rigor desciende, y en el más rico chapite la gravia. De siria el cedro y el metal de Arabia. Con más violencia el austro hace guerra, y de Arcadia las cumbres humedece, en negras nupes su humedad encierra, y espesas gotas a la tierra ofrece. Más primero que lleguen a la tierra. El alquilón las cuaja y endurece, cubre la nieve y a las montes fríos, entran hinchados en el mar los ríos. Mil humildes arroyos que se vieron. Secos ayer, pasados a pie en juto, ricos de tantas aguas, hoy pudieron. Quitar al campo el mal seguro fruto. Inaco y el asino al mar corrieron, llevándole ya guerra, y no tributo, y de lerna también el hondo seno. Derramó por los campos su veneno. A las selvas su honor y su hermosura. Quita la tempestad con furia brava. Yace midiendo ya la tierra dura. Planta que ayer al cielo amenazaba. No aprovechó al liceo su espesura, donde apenas la luz del sol entraba. Que ya la tempestad desembaraza. En sus oscuros senos ancha plaza. El mancebo tébano, que oprimido. Se ve en tanto peligro, ya suspira. Con no usado temor. Cada ruido. Flechas de miedo al corazón le tira. Ya escucha de los vientos el bramido, ya desgarrarse un medio monte mira, y atónito y confuso queda, oyendo. De fugitivas peñas el estruendo. Oye el rumor de algún arroyo fiero, y mientras más se acerca, más se espanta. Cuando mira nadando un monte entero. Donde apenas mojara ayer la planta. Nada la choza y huye el ganadero. Dichoso al fin en desventura tanta, y el humilde ganado va nadando. Donde andaba la hierba ayer buscando. Mas no por esto su camino deja, aunque entre tanta confusión dudoso, que el temor del hermano es quien le aqueja. Más que el temor del tiempo riguroso. Cual marinero incauto que se aleja. De la tierra, y al viento más furioso. Entrega de sus velas el gobierno, con el rigor del erizado invierno. Combatido del viento en noche obscura. No puede ver el norte ni la luna. Le puede dar en tanta desventura. Alguna lumbre ni esperanza alguna. En vano en tanta obscuridad procura. Remedio contra la áspera fortuna. Pues contra la tormenta en mar tan alta. Faltan las fuerzas y el gobierno falta. Y mientras más está lejos del puerto, del viento teme más la rabia fiera, o ya de algún peñasco que encubierto. Las ondas tienen, su naufragio espera. A cada parte ve el peligro cierto, que más se enoja el mar y más se altera, y al fin deja su vida y su navío. Del enemigo viento al albedrío. Tal el tebano incierto va siguiendo. Por donde lado y su rigor la lleva, ya espesos matorrales va rompiendo, a donde hace de sus fuerzas prueba. Ya fiera se le opone, que huyendo. Va por el monte a la segura cueva. El ancho escudo embraza y cubre el pecho, que ya animoso su temor le ha hecho. En esto, de la risa en la alta cumbre, al cazar de argos y de rey morada, resplandeció un farol, que con su lumbre. Descubrió la ciudad tan deseada. Guardaba el pueblo argivo esta costumbre, tanto en la paz como en la guerra usada, y como alivio en desventura tanta, el tebano adoró la lumbre santa. A la antigua prosina a un lado deja, rico templo de Juno, y a otro lado. Alerna venenosa, que se queja. De álcides, que sus aguas ha infamado. Con esperanza nueva el miedo aleja, y vuela ya con paso acelerado. Almura llega al fin y a nadie encuentra, sigue la amiga luz y en algo se entra. Del rey en el palacio suntuoso. Halló el ancho zaguán desocupado, contra el furor del tiempo riguroso. Seguro albergue y sitio acomodado. En él pensó tener algún reposo, y así, tendiendo el cuerpo fatigado, convida al blando sueño en cama dura, si a verle puede en tanta desventura. El noble rey Adrasto aquí vivía, de abuelos rico, en majestad temida, que gobernando en paz pasado había. Ya la mitad del curso de su vida. Del mayor de los dioses descendía. De ambas partes su sangre esclarecida, mas no tiene, y en vano lo desea. Hijo varón que su heredero sea. Dos bellísimas hijas le dio el cielo, que han de heredar su reino, su nobleza, mas por lo que esperaba algún consuelo, vive con más dolor y más tristeza. Que el dios que avisa lo futuro al suelo. Amenazada tiene su belleza. De una, dijo, un león será su esposo, y de otra un fiero jabalí cerdoso. Cual si se hubiera visto ya el efecto, gime el padre infelice el caso duro. Ninguno de sus sabios el secreto, pudo alcanzar de aquel enigma obscuro. Ni el mismo Anfiarao, a quien sujeto. Apolo hizo todo lo futuro, lo pudo penetrar, y un caso raro. Hizo después aquel enigma claro. Al portal que ocupaba ya el Tébano. Vino acaso a parar el gran Tídeo, que en el mismo rigor del tiempo insano. A Argos también le trajo un caso feo. Huyendo, por la muerte de su hermano, de Calidonia y de su padre Eneo, a donde estaba Polinices para. Siguiendo del farol la lumbre clara. Turbose luego, y de la tierra dura. Se levantó con ira acelerada, y porque de ninguno se asegura, quiso negarle la común posada. Era grande el Tébano de estatura, de persona fornida y bien trazada. Pequeño el Calidonio, en vaso chico. Tiene de gran valor tesoro rico. Cada cual fugitivo y desterrado, perseguido del tiempo, de ira lleno, huésped en tierra ajena recatado, rompe atrevido al sufrimiento el freno. Con amenazas el temor osado. Armó a entrambos las lenguas de veneno, las manos de furor, de injurias hecho, de fuego el corazón, de rabia el pecho. De tantas amenazas ofendidos, ya con rabia uve furor llegan a asirse, con piernas y con brazos atrevidos, queriendo en fiera lucha preferirse. Ya con desnudas manos desasidos, con tanta prisa llegan a herirse, que no el granizo de la nube espesa. Con tanta furia baja y tanta priesa. Tal de valientes mozos deseada. Ve lucha el sacro olimpo semejante, cuando el tiempo, con planta acelerada, sus lustros restituye al gran tonante. Arde la tierra, de sudor bañada, muestra la juventud pecho arrogante, y entre tanto las madres desde afuera. Cada una el premio y la victoria espera. Con no menos valor, si con más ira, aunque sin esperar premio ni gloria, cada uno de estos insolente aspira, bañado ya en su sangre, a la victoria. Este con rabia gime, aquel suspira, pierden con el enojo la memoria, pues sin echar de ver que traen espadas, abocados se ofenden y apuñadas. A sacar las espadas, el tébano. Medido hubiera ya la tierra dura. Muriera al fin por enemiga mano, que fuera menos mal y desventura. Fuera al menos llorado de su hermano, y aún vengara su muerte por ventura. Mas la maldad del enemigo ha dado. Para más triste fin lo ha reservado. Al estruendo a tal hora nunca oído, que retumbaba en el soberbio techo, no menos admirado que ofendido, pide el reilumbre y desocupa el lecho. A yo le ha recordado el gran ruido, que un cuidado inmortal, que se había hecho. De su memoria y de sus ojos dueño, le ahuyentaba el deseado sueño. Las puertas abre, y con antorchas luego. Por el alto palacio discurriendo, de los que perturbaron su sosiego. El miserable estrago estuvo viendo. Encendidos en rabia, en ira, en fuego, dos furias infernales, caso horrendo. Monstruos de sangre llenos y furiosos, desgarrados los rostros y espantosos. ¿Qué ocasión, o extranjeros, dijo, ha sido. Bastante a tal furor, a ira tan loca. Que no sois de Argos, pues me habéis tenido. Poco respeto y reverencia poca. Pero decide dónde habéis venido, quién sois, a dónde vais y qué os provoca. A usurparle a la noche su derecho, para el reposo de los hombres hecho. Es tan pequeño por ventura el día, y el sueño y breve paz tan triste cosa, que en las tinieblas de la noche fría, derramáis sangre ilustre y preciosa. Tal imagino que es, que no se cría. Tal valor sino en sangre generosa, y en la que habéis vertido me parece. Que una oculta grandeza resplandece. Oh príncipe, el mejor del pueblo aqueo, ya ves que nuestra sangre el suelo baña, ¿Qué importará saber el caso feo, si en ojo de algún dios nos acompaña? Esto responden ambos. Y Tideo, deseando consuelo en tanta hazaña, mirando al noble rey con rostro fijo, ya más humilde y suspirando, dijo. Del reino y campos fértiles que riega. Aquel o Calidonio, aquí he venido, donde el error de aquesta noche ciega. Por extraña desgracia me ha traído. Y este, lleno de rabia, a quien se entrega, la posada común me ha prohibido, no sé con qué derecho o con qué fuero, si no es decir que aquí llegó primero. Aunque fieros y de ánimo impaciente, juntos ya los centauros se albergaron, y los bravos cíclopes, si no miente. La fama, en Edna juntos habitaron, tal vez rabiosas fieras juntamente. En la secreta cueva se hallaron. Y este la común cama de la tierra. Quiere estorbarme con funesta guerra. ¿Pero qué me detengo? Hoy de mi muerte, quienquiera que eres, triunfará su fano. Si no ha embocado la enemiga suerte. El antiguo valor de aquesta mano. Verás que soy del tronco de eneo fuerte. Generoso renuevo, y que no en vano. El dios Marte es mi abuelo verdadero, ya que de su valor no de género. Yo, respondió también, que me detengo, escuchando arrogancia tal a un hombre. Que no de sangre tan humilde vengo, que de la tuya y de tu honor me asombre. Tronco también de que preciarme tengo. Dijo. Más de su padre cayó el nombre, que pudo de su error la infamia y mengua, al pronunciarlo, enmudecer la lengua. Antes, dijo el rey noble, oh caballeros, a quien ira o virtud demasiada, encendió de los pechos los aceros. O el rigor de la noche no esperada, cesen las amenazas y los fieros, y entrad ambos conmigo en mi morada. Juntad las diestras, que tras ir a tanta, nobles prendas serán de amistad santa. Tal vez se ha visto ya de un odio inmenso. Una inmensa amistad haber nacido, no sin misterio me tenéis suspenso, que algún dios a mi casa os ha traído. Que de un amor inseparable pienso. Ir a tan grande el fundamento ha sido, y que siempre del caso la memoria. Aumentará de la amistad la gloria. Llenas de verdadera profecía. Del viejo sabio las palabras fueron, porque después de aquella noche fría, tanta amistad se dice que tuvieron, que no del quersoneso en la porfía. Muestras mayores de amistad se vieron. Entre orestes y pilades, ni creo. Fue tal la de perito con deseo. Con esto cada cual menos herado, aquel furor, mas no del todo, deja, cual suele cuando boreas enojado. Con brava tempestad el mar aqueja, que aunque ya su rigor ha mitigado, al despedirse entre las velas deja, después de su furor soberbio y loco, viento fácil, que muere poco a poco. Entramos, pues, siguiendo al rey ánido. Al real palacio, que el alcázar era, donde el talle, las armas y el vestido. De ambos despacio adrasto considera. Cubre al uno de un fiero león temido. El gran despojo, vestidura fiera. Que horrible a cada lado está pendiendo, inculta selva del cabello horrendo. Era aqueste despojo horrible y feo. Del león a quien Hércules dio muerte. De teumeso en la selva, y por trofeo. Cubrió siempre con él el pecho fuerte. Hasta que, dando muerte al cleoneo, trocó el despojo y mejoró la suerte, y en el primero sucedió el tébano, con que espantoso se mostró yúfano. Y cerdosa piel del otro era el vestido, con que apenas cubrir los hombros pudo, de un fiero jabalí que, retorcido, muestra en cada mejilla el diente agudo. Fue en Calidonia en grande honor tenido, y por blasón de su real escudo. Lo heredó con el reino el padre Eneo, de que arrogante se vistió tídeo. Al punto el noble rey, lleno de espanto, conoce del oráculo divino. La verdadera voz que temió tanto, que ya lloró el rigor de su destino. Trueca su pena y su pasado llanto. En un horror alegre y peregrino, que por sus miembros presuroso vuela, y al pronunciar la voz la lengua hiela. Siente que no sin orden han venido. Del cielo y de sus dioses soberanos. Los dos yernos que Apolo ha prometido. Con nombre de dos monstruos inhumanos. Estuvo un grande rato enmudecido, y al fin, alzando al cielo entre ambas manos, rompiendo aquel silencio tan prolijo. Lleno de admiración, a que esto dijo. Noche, que abrazas en tus sombras frías. Del cielo y de la tierra las fatigas, que con ligero movimiento guías. Estrellas vagas, de inquietud amigas, y a los mortales tu reposo envías, alivio en sus congojas enemigas, en tanto que el dorado carro suyo. Lleva, huyendo el sol del negro tuyo. Noche, a cuya deidad están sujetos. Los misterios de Apolo soberano, que aclaras de su enigma los efectos. Y pones fe en su voz, buscada en vano. Tú que del lado antiguo los secretos. Que no pudo alcanzar ingenio humano. Sólo descubres, antes que te alejes. Tus agüeros confirma y no me dejes. Será en aquesta casa eternamente. Cada año tu memoria respetada, y será tu deidad de gente en gente. Con mil honras y fiestas celebrada. Por ti cada año el toro más valiente. Dejará suspirando su manada, y siempre nueva leche, si hoy me amparas, y ofrenda negra quemaré en tus aras. Salve, caverna y voz irrevocable, antigua fe y oráculo divino, y tú también, fortuna variable, que el rigor has trocado del destino. Aquesto dijo el viejo venerable, y luego con los dos guerreros vino, habiendo a cada cual la mano dado, a un aposento oculto y retirado. El fuego en un altar aún todavía, guardado entre cenizas, vivo estaba, y una ofrenda que en el ardido había, no gastada del todo aún, humeaba, y aunque ya el carro de la noche fría, de la mitad del curso declinaba, renovar el banquete manda luego, de nuevo olor enriqueciendo el fuego. Al punto, con un gusto extraordinario, cada ministro alegre y diligente, acude a prevenir lo necesario, a tanta fiesta y majestad decente. El gran palacio con tumulto barrio, a cada parte resonar se siente. ¿Quién previene las mesas, que es su oficio? ¿Quién la comida y quién el sacrificio? ¿Cuál la víctima ofrece al santo fuego, que otro ya de oloroso cedro enciende, cual acude después, y al humo ciego, con barrio olor enriquecer pretende? Este las mesas pone y otro luego, tapetes de oro y seda encima tiende. En el aparador otro previene, rica vajilla, que a su cargo tiene. Los lechos otro en tanto aderezando, colchas tiende con oro recamadas. Otro, la noche negra ahuyentando, bálsamo enciende en lámparas doradas. De las muertas ovejas otro asando. Las entrañas está ya desangradas. Este va, viene aquel, el otro torna, otro de blanco pan la mesa adorna. Alegre el noble rey, que obedecido, con tanta diligencia ve su intento, venerable de rostro y de vestido, ocupa de marfil un rico asiento. Los huéspedes también, que ya habían sido, curados con precioso y rico ungüento, limpios de tanta sangre, se sentaron, y del rey ambos lados ocuparon. Mírase el uno al otro, y satisfecho. Del gran valor que a cada cual admira, perdonan los agravios que se han hecho, convirtiendo en amor la mortal ira. Crece la gloria en el piadoso pecho. Del noble rey, que su concordia mira, y porque su esperanza efecto tenga, manda que a castes a la mesa venga. Era una vieja sabia, que criaba. Sus hijas con cuidado y santo celo, y su sagrada honestidad guardaba. A los esposos que les diese el cielo. Viniendo, pues, a donde Adrasto estaba, lleno sin esperarlo, de consuelo. Que al oído lo que el rey le ordena, y vuelve atrás, de nueva gloria llena. Al punto con primor y con presteza, porque a su rey obedecer desea, de honestas galas, llenas de riqueza, las infantas bellísimas arrea. Con ellas viene luego, y su belleza. Con tanta honestidad se hermosea, que a los ojos de todos, raro ejemplo. Diosas parecen, y el palacio templo. Si ojo mortal a Palas y a Diana. ¿Alguna vez acaso vio en la tierra? Esta de Apolo cazadora hermana. Persiguiendo las fieras de la sierra, con lanza aquella y con escudo ufana, bella diosa abogada de la guerra, fuera de aquel terror que tienen ellas, tales pienso que son las dos doncellas. Con simple honestidad, luego que vieron, que eran de los dos huéspedes miradas, ya pálidas, ya rojas se pusieron, de una vergüenza nueva salteadas. Los ojos a su padre revolvieron, vergonzosas, humildes y turbadas, y en tanto que se da fin a la cena, esperan lo que el padre les ordena. Vencida ya la hambre, el rey Aqueo, pide una rica taza, dedicada, para los ministerios del yeo, y de varias figuras adornada. De Dana o Fuey del viejo foroneo, en tales sacrificios siempre usada, hecha con tal primor y tal decoro, que vence en ella el artificio al oro. Caballo alado, volador ligero, en ella está rompiendo el aire vano, regido de un osado caballero, con la cabeza de medusa ufano. Tan al vivo se ve, que el monstruo ciero, lánguido, ensangrentando el verde llano, con graves ojos, el color perdiendo, parece que en el oro está muriendo. El cazador troyano arrebatado, también se ve de un águila ligera, y monteros y perros, que han quedado, atónitos, mirando a la veciera. Uno ladra a las nupes enojado, otro sigue a la sombra y no le espera. Al vivo todo y tal, que parecía, que ida se abaja y Troya se desvía. La taza rica de figuras tales. Corona el rey de vino generoso, invocando a los dioses inmortales, pero primero a Febo poderoso. Con himnos y alabanzas celestiales. A Febo, a Febo invoca el rey piadoso. Febo, responden todos, coronados. Con ramos de laurel, de Febo amados. Era de Febo aquel alegre día. A él dedicado en todo el reino aqueo, y así honrando a su nombre, enriquecía. El fuego de su altar unho sabeo. La causa, dijo el rey, de esta alegría. Ya por ventura os pedirá el deseo, viendo con tanta fiesta y placer tanto. A Febo celebrar el nombre santo. Sabed pues, oh mancebos, que no han sido. Aquestos sacrificios comenzados. Sin que bastantes causas haya habido, de santa religión aconsejados. Mil desventuras son que ha padecido. El pueblo argivo en años ya pasados, de aqueste sacrificio el fundamento. Atentos escuchad, y os diré el cuento. El gran pitón el mundo amenazaba, bestia fiera, engendrada de la tierra, que a delfos con sus roscas rodeaba, haciendo a la ciudad y al campo guerra. La gente y ganado ahuyentaba, no hay seguro lugar en llano o sierra, pues cubierto de escama y dura concha, derriba muros y arboledas troncha. Si alguna vez alimentar quería, a la insaciable sed de su veneno, no de castal y a la corriente fría. Bastante era a henchir el ancho seno. Toda con lengua estrés se la bebía, asolándole en pago el sitio ameno. Mas no sufriendo Apolo a que esta injuria, osó oponerse solo a tantifuria. Con una y otra flecha al monstruo oyere, que su concha y rigor no le aprovecha. Apúntale primero, y donde quiere. La jara voladora va derecha. Vacía toda la aljaba, el monstruo muere, llegando al corazón más de una flecha. Tiéndese al fin vencido por su mano, ocupando de cirra todo el llano. Apenas tuvo muerto al monstruo ociero, cuando tomando de argos el camino, de nuestro rey Crotopo el rubio arquero, al norrico palacio a parar vino. Tenía una sola hija el rey severo, de hermosura y ejemplo peregrino, ya de perfecta edad, pero doncella, honesta por extremo como bella. Dichosa si de Febo nunca fuera. Para tanta desdicha conocida, y de su amor y hurtos no tuviera. Tanta noticia a costa de su vida. Febo, pues, de Nemeo en la ribera. Gozó la flor, en vano defendida. Forzó su honestidad, venció su llanto, y ofendió el hospedaje sacrosanto. Con lágrimas y ruegos importuna. Se rindió, ya cansada, a su porfía, que mal pudiera haber defensa alguna. Bastante a resistir tanta osaría. Y va que nueva luz la blanca luna. Diez veces en sus cuernos visto había, acudiendo Lucina al grande aprieto, parió a luz a latón a un bello nieto. Temiendo de su padre la ira insana, de quien en tal error nunca alcanzara. Perdón, por ser en él disculpa vana. Aunque de un dios la fuerza le halagara, sigue los ejercicios de Diana, clavando ya con voladora jara. Al ciervo vividor que va volando, ya engaños a las aves fabricando. Y por cubrir mejor su desventura. El niño dio a un pastor secretamente, para que lo criase en la espesura, entre el ganado, oculto de la gente. ¡Oh fortuna enemiga, oh suerte dura! Bello hijo del sol, niño inocente, que entre los cabritillos resplandeces, y apenas has nacido y apareces. No tuvo lino en desventura tanta, que le defienda del calor paterno. Desnudo en cama vil, humilde planta. Con hojas le cubrió su cuerpo tierno. Bala el ganado humilde y no se espanta, sujeto a suerte igual e igual gobierno. Crece con él al fin, y en su bajeza. Su cuna fue de un tronco la corteza. Goza albergue común con el ganado, y al son de una zampoña, en lecho duro. Le haya el blando sueño descuidado, en tanta desventura aún no seguro. Que la maldad del enemigo hado, por dar triste principio al mal futuro, no pudiendo a más mengua derribarlo, de aquel pequeño bien quiso privarlo. Dejado a solas temerariamente, estaba entre unos céspedes durmiendo, la boca abierta al sol, que su mal siente, en ella el aire fresco recibiendo. Dieron perros en él con rabia ardiente, y antes que recordarse al gran destruendo, con la insaciable hambre que traían. Medio vivo en sus vientres lo tenían. A la infanta afligida el nuevo espanto. De aquesta dura nueva echó del pecho. La vergüenza y temor, que en dolor tanto. No hubo consuelo o alguno de provecho. Baña la tierra con prolijo llanto, hiere con voces el paterno techo, y llena de furor, buscando al padre, su error confiesa la infelice madre. No se movió a piedad, aunque pudiera. Una roca mover helada y dura. Y ablandar las entrañas de una fiera. Tanto dolor y tanta hermosura. Con injusto rigor manda que muera, aunque ella, en tanto mal y desventura, también la muerte elige, que la muerte, sola podrá acabar su dolor fuerte. Tarde se movió a polvo a la defensa, aunque turbó el dolor su luz serena. Mas ya el castigo de su agravio piensa, vano consuelo para tanta pena. Un monstruo horrendo de crueldad inmensa. De flejetón en la abrasada arena, de un demonio engendrado y de una furia, vino a la tierra a castigar su injuria. El rostro y pecho de mujer tenía, pero con un eterno silbo horrendo, una culebra en su cerviz nacía, al rostro sus cabellos esparciendo. En el silencio de la noche fría, cuando va todo el mundo está duermiendo, este monstruo infernal, fiero y horrible, entraba en nuestras casas invisible. El niño tierno, que duermiendo estaba, recién nacido en el materno seno, con terrible furor arrebataba. Y de él alimentaba su veneno. Con hambre eterna allí se lo tragaba, dejando de su sangre el lecho lleno. Llora la madre triste en dolor tanto, y el monstruo fiero engorda con su llanto. Viendo el daño común y la ruina, del pueblo argivo, en lágrimas bañado, a morir o vengar lo determina. Corebo, un noble caballero osado. Y cuando ya la noche se avecina. Consigo algunos mozos ha juntado, amigos de morir o ganar fama, cuando el peligro o la ocasión los llama. Y estando ya la gente sosegada, de armas y de valor apercibido, cerca la ciudad triste y desdichada, con gran secreto y sin hacer ruido. Buscando, al fin, en una encrucijada, de dos niños cargado al monstruo vido, hincando ya las uñas y los dientes. En los recién nacidos inocentes. Al punto, de los suyos rodeado, al monstruo arremetió en el paso estrecho, de un hasta veloz que le ha tirado. El hierro todo le escondió en el pecho. Y habiendo al triste corazón hallado, para aposento de la vida hecho, la puerta al alma fugitiva abriendo, restituyó a Plutón su monstruo horrendo. La fama pregonera vuela al punto, hierven las calles con alegre espanto, que nunca tanto vulgo se vio junto, ni en algos vimos regocijo tanto. Salen a ver el monstruo ya difunto, principal ocasión de nuestro llanto, y tal era el temor de sus enojos. Que apenas tienen crédito los ojos. No libre aún de temor la gente, mira. Los colmillos, el vientre, el pecho y boca, y aquel extraño horror, que a un muerto admira. Al más cobarde a más furor provoca. Muestra en un muerto el vulgo mortal ira, en tan grande dolor venganza poca, y ninguno se tiene por honrado, si no llega a herir el monstruo helado. El monstruo, de Akeronte en las riberas. Engendrado, en el campo se dejaron. Más ni el lobo hambriento ni otras fieras. Su rabia y hambre en él alimentaron. Huyeron de él las aves caniceras, con miedo extraño al derredor ladraron. Los perros, que sintiendo su veneno, a su hambre y su furor pusieron freno. No en aquesto paró la desventura, pues de ella otra desdicha nació inmensa. A la ciudad del monstruo aún no segura, que ya aliviarse en sus trabajos piensa. Que febo con mayor rigor procura. Vengar al que también vengó su ofensa, y desde la alta cumbre de Parnaso. Dio infelice principio al duro caso. A la ciudad, al campo, al llano y sierra. Flechas tiró que el aire inficionaron. Mueren hombres y fieras. Y a la tierra. Nieblas, de muerte llenas, ocuparon. Igualmente la muerte hace la guerra, las parcas sus estambres le entregaron, y ella desplegó en argos sus banderas. Al triste son de quejas lastimeras. Primero los humildes animales. A sentir comenzaron la inclemencia. Del crudo mal, y en cuerpos desiguales. Igual fuerza mostró la pestilencia. Muere el perro fiel en los umbrales. Del amo, que, ignorando la violencia. De aquel veneno que invisible hiere, lo llega a halagar y con él muere. El soberbio animal, que ya se vido. Argentando de espuma el rico freno, el cuello humilde ya gime herido. Con fuerza oculta de mortal veneno. El pajarillo que al amado nido. Vuelve alegre, decebo el pico lleno, rendido en la mitad de su camino, flojas las alas, a la tierra vino. Humilde el jabalí terrible y ciero. El pecho ofrece al cazador osado, y cuando llega el enemigo a cero. Haya ya muerto el corazón helado. El ciervo, antiguo volador ligero, que en vano de los perros se ha escapado, rinde en el monte al fin la amada vida, con pie ligero en vano defendida. Tal vez al yugo unidos mansamente. Tiraban dos novillos del arado. Y cayó el uno de ellos de repente. Sin acabar el surco comenzado. Afloja la coyunda de su frente. Depresto el triste labrador, turbado. Y tímido del otro, y mal seguro. Descarga su cerviz del peso duro. Pues no porque el rigor de algún veneno. Probó en tazas de vino coronadas. O enemigo manjar, de muerte lleno, entre ricas comidas regaladas. Su pasto fue la hierba y blando heno, aguas perió entre peñas quebrantadas, y por vivir en desdichado suelo. Probó el rigor del enojado cielo. Tal vez también la víctima escogida. Por la mejor en toda la manada, cayendo en tierra muerta, aún no herida, del ministro burló la mano alzada. La malicia del mal ya conocida. En la ciudad renueva desdichada. Tristes quejas y lágrimas, que en vano. La gente ofrece al cielo soberano. De cuerpos no enterrados se ven llenas. Las calles y del monte la espesura, que en pueblo y campo ofrece iguales penas. En suerte desigual la desventura. Tanta es al fin la mortandad que apenas. Bastante es para tanta sepultura. Todo el suelo que ve nuestro horizonte, ni para tanto fuego todo el monte. Riñen por los sepulcros no ocupados. Los pocos vivos que la muerte esperan. Y otros en los sepulcros heredados. Se encierran a morir antes que mueran. Si al fuego son algunos entregados, ni parientes ni amigos hay que quieran. Llevar al venerable monumento. Las cenizas, que al fin se lleva el viento. Tal de un muerto atizaba el santo fuego, de religión y de clemencia lleno, y cayendo dio el último sosiego. Su infelice cuerpo en fuego ajeno. Lleno de espanto el vulgo, siembra luego. Un temor general, mortal veneno. Huyen todos al fin, sin que allí quede. Quien su piedad y religión herede. Huye la madre triste y desdichada. Del hijo y el hermano del hermano. Huye el marido de la esposa amada, que, afligida, socorro pide en vano. Doncella tierna, en vano recatada, descubre sin recato al cirujano. Desnudo el cuerpo honesto, flor hermosa. Que ya marchita estrella rigurosa. Ríndese el arte al mal y sin provecho. Los remedios se ven y la experiencia, que más ofende en esta lo que ha hecho. Que algún efecto en otra pestilencia. Del sénico mortal que esconde el pecho. Señales da del rostro la apariencia, que encendido color en él resulta. Del fuego que está ardiendo en parte oculta. Crece en el pecho el ávido elemento, enciéndese la sangre en cada vena, da el pulmón y recibe poco aliento, bese la lengua de vejigas llena. La boca, abierta siempre al fresco viento, de el refrigerio espera en tanta pena, y más la enciende el aire, porque luego, mudando calidad, se vuelve en fuego. Nunca sin escuchar funesto llanto. Al mundo amaneció sereno día, ni en la tierra tendió jamás su manto. Que no oyese gemir la noche fría. No con tanto rigor el cielo santo. Castigue gente religiosa y pía. Use de otros azotes y castigos, padezcan tanto mal los enemigos. Viendo el rigor del mal contagioso, ricas prendas da al fuego la justicia. Antes que el heredero, codicioso. Del mal, herede en ellas la malicia. Triunfa de todo el fuego poderoso, puede más el temor que la avaricia, pues nadie hay tan avaro que defienda. Del fuego y su rigor la mejor prenda. En vano el sabio, de experiencia lleno, defensivos antídotos previene, que a la inclemencia del mortal veneno. No hay diligencia alguna que refrene. Y en mal tan grande, de remedio ajeno, pensando que el lugar la culpa tiene, no del autor de tanto mal se quejan, mas culpan el lugar y de él se alejan. Salen huyendo de él, y donde quiera. Los sigue con rigor la suerte dura. Que no puede haber planta tan ligera. Que alcance no le dé la desventura. Dejan, huyendo de la muerte fiera, la ciudad convertida en sepultura, y hallan también llenos los desiertos. De muertos animales y hombres muertos. El rey, de tantos males fatigado, rey ya de muros y ciudad vacía. De poco y triste pueblo acompañado, de cirra visitó la fuente fría. Y hecho el sacrificio acostumbrado. Remedio pide al que el azote envía. O al menos, si el remedio es imposible, descubra la ocasión del mal terrible. Responde el mismo Dios que en sacrificio. Ofrezcan los que al monstruo muerte dieron, pues ellos con osado maleficio. De tanta mortandad la causa fueron. Oh mancebo animoso, a quien propicio. Fue siempre el cielo y sus deidades fueron, digno que en todo el mundo eternamente. Tu gran valor y tu piedad se cuente. No por ver que el oráculo responde. Que él muera, se turbó, ni acobardado. Con ver la muerte tan cercana esconde. Las armas con que al monstruo muerte ha dado. Antes entrando con valor a donde. El santo altar está, con labio osado. Que a febo a más furor mover pudiera. Desde el umbral habló de esta manera. No vengo porque alguno acá me envía. A pedirte remedio para tantos males. No a aplacar tu rigor, si al fin se cría. Rigor tan grande en pechos celestiales. Mi valor, mi virtud, la piedad mía. Me han forzado a venir a tus umbrales. Que se libro a mi patria con mi muerte. Que más bien pudo pretender mi suerte, Yo soy quien, dando muerte al monstruo horrible, eché del mundo tu maldad y afrenta. Que afrenta tuya fue, si ya es posible. Que un pecho celestial deshonra sienta. Por vengarlo con rigor terrible, que más tu infamia y tu maldad aumenta, con nupes que inficionan a la tierra. A un inocente pueblo haces guerra. Si es tan amado un monstruo que parece. Que más lo estima el soberano cielo. Que al humano linaje, pues perece. Y no hay piedad para el humilde suelo, Argos que mereció, que así padece. ¿Qué culpa tiene en tanto desconsuelo? Yo, soberano Dios, yo solo he sido. El que tanto rigor he merecido. Es tu deleite ver sin moradores. Una insigne ciudad desamparada. Y mirar viuda ya de agricultores. La tierra de ninguno cultivada. ¿Pero qué te detengo? Mis errores, mi atrevimiento y culpa confesada, mi muerte merecieron, y hablando, mi muerte estoy en vano dilatando. Ya las argivas madres en mi muerte. Esperan su remedio, y covadía. Podrán juzgar en mí si de esta suerte. Con mis palabras entretengo el día. Mueve ya el arco, y a este pecho fuerte. Flechas mortales de tu aljaba envía, y en ocasión tan noble y tan piadosa. Salga del pecho el alma victoriosa. No merece perdón mi atrevimiento, pues de tan grande mal la causa ha sido. La nueva gloria que en mi muerte siento. Es lo que mi piedad ha merecido. Aqueste globo que inficiona el viento, vapor mortal sobre argos detenido, solo que aparte de mi patria ruego, pues yo por su salud la vida entrego. Oh, cuanto un pecho noble y virtud rara, no fingido valor, estima el cielo. Pues cebo en sus enojos no repara, viendo en corebo aquel piadoso celo. La vida le otorgue y el aire aclara, purga el contagio que asolaba el suelo, y a argos alegre se volvió corebo, lleno de admiración dejando a cebo. Desde entonces cada año celebramos. La memoria de a que este beneficio, y con alegre fiesta renovamos. La cena y el solemne sacrificio. Donde con nuevas honras aplacamos. A cebo porque siempre este propicio. Y esta, por dicha, la ocasión ha sido. Que a esta tierra a tal tiempo os ha traído. Decid quién sois, pues muerta ya la saña. En vuestros pechos generosos veo, aunque, si la memoria no me engaña, vos descendéis del calidonio eneo. Y vos, puesto que sois de tierra extraña, quién sois y a qué venís a ver deseo, ya que es esta hora, al levantar de cena, para gastarla en varios cuentos buena. Aquesto apenas escuchó el té vano, cuando los ojos en la tierra dura, lleno de miedo y de vergüenza, en vano. Callar su infamia y su dolor procura. Pero viendo que ya no está en su mano. Encubrir su pesar y desventura, venciendo su temor y su vergüenza, mirando al calidonio, así comienza. No en fiestas de tan grande reverencia, en tan alegre y tan solemne día. Se debiera contar mi descendencia, mi sangre, antiguo tronco y patria mía. Mas pues es tan forzosa la obediencia, porque menos se ofenda la alegría. Y el honor de estas honras celestiales, con brevedados contaré mis males, origen y principio de mi casta. Cadmo, de tiro desterrado, ha sido. Tebas mi patria, y me parió yo casta, si ya acaso su nombre habéis sabido. No más, respondió Adrasto. Aquesto basta, que no a nuestras orejas ha venido. Tan dudosa la fama y sus rumores, que ignoremos de Tebas los errores. Los ojos arrojados en el suelo, las furias, de ese reino el llanto y pena, que tierra los ignora en cuanto el cielo. Comunica su luz pura y serena, desde de Estitía el riguroso hielo. Hasta de Lipia la abrasada arena, y desde el rubio Ganges hasta donde el fugitivo sol su carro esconde. Al fin, en Argos todo se ha sabido. Pero no os sea el contarlo tan amargo, pues los errores que otro ha cometido. No los debéis poner a vuestro cargo. Hierros también en nuestra sangre ha habido, que aún no puede borrar el tiempo largo. Mas no de los abuelos la memoria. A los nietos usurpa alguna gloria. La piedad, el valor y bondad vuestra. Disculpe de los vuestros el pecado. Que esta es obligación y deuda nuestra, pues no habemos sus culpas el regado. Mas ya, flojo el timón, sin luz se muestra. A los mortales el portero helado. De la osa fugitiva, y ya la noche. Declina al occidente el negro coche. Por tanto, los cantares renovemos. De febo, en quien ponemos la esperanza. Nuestro conservador, por quien podemos. No temer de los hados la mudanza. Vino en el fuego santo derramemos, y mientras yo pronuncio su alabanza. El vino derramando en sus altares, mis voces repetid y mis cantares. Febo, ya estés de nieve rodeado. Delicia en el collado patareo. Ya en Troya, dos serviste al rey osado. Y donde el mundo te llamó timbreo. Ya en el materno cintío levantado, que cubre con su sombra el mar ejeo, o ya de tu castalia en la corriente, pues no de lo te agrada solamente. O tú, que de enemigos victorioso. Con flechas de tu aljaba siempre fuiste, y por favor el cielo piadoso. De eternas flores tus mejillas viste. Tú, que a pesar de lado, el fin dudoso. Presente ves cual lo pasado viste, y antes que vengan sabes sus efectos, y de Júpiter sabes los secretos. Tú, que sabes del hilo de la vida. Cuando han de echar las parcas la tijera, cual año es de cosecha más florida, cual reino apunta la cometa fiera. No vio mal si astucitara vencida, ni tu madre el castigo en ticio espera. Que en su honor y en venganza del delito. Extiendes en la arena de cocito. Tú siempre victoriosa armada mano. Dio la muerte a Pitón, y a la Tebana. Soberbia madre, orgullecida en vano, castigo justo a su jactancia insana, porque abrazó tu templo soberano, mejerá aflige, en tu venganza ufana, aflegia, ayuno siempre en mesa llena, donde es mayor la hambre que su pena. Ten en memoria siempre, oh sol piadoso, este palacio tuyo, que algún día, te sirvió de hospedaje venturoso, honra que lo ennoblece todavía. Con rostro alegre y con amor piadoso. A estos campos de Juno Amparo envía, flechero poderoso, Apolo Santo. Que en tierra, infierno y cielo puedes tanto. Cero rosado titán llamarte quieras, cual de Akemenia te llamó la gente. U Osiris, cual de Nilo en las riberas. Te llaman los que beben su corriente. Oh cual de Persia entre las gentes fieras. Que adoran por su Dios tu llama ardiente, te llames Mitra, y con rigor eterno. Tu erzas del toro el indomable cuerno. La tebaída de Publio Papinio estació. Libro segundo. Argumento. Mercurio saca el ánima del hayo del infierno por una senda del monte Tenaro, que es promontorio de la conía. Llega a Tebas hasta el palacio del rey Eteocle, que está duemiendo, y tomando el hayo la forma de Tiresías, adivino, le amonesta que se arme contra su hermano y resista a la pretensión que trae del reino. Adrasto en Argos ofrece sus dos hijas en casamiento a Polinice y Tidio. Celebranse los desposorios de Polinice con Argía y de Tidio con de Ífile, y entrando en el templo de Minerva se manifestaron ciertos agüeros desgraciados, de que fue causa el collar de armonía, que llevaba puesto Argía. Píntanse los efectos y origen de este collar. Después de acabadas las fiestas, Polinice, con deseo de reinar, platica con Argía y su pretensión, y aunque ella se lo estorba, se resuelve en ello y de pedir el reino a su hermano. Y con parecer de Adrasto y su consejo sale Tidio con esta embajada. Siendo mal recibido y negada su pretensión, se vuelve amenazado de guerra a Tebas. Eteocles manda que le salgan a matar 50 soldados de noche. Hacen la emboscada junto a la peña de Esfinge, donde le acometieron. Tidio los vence a todos, quedando solo Meonte, adivino, el cual lleva las nuevas a Tebas, y Tidio, alegre de su victoria, cuelga todos los despojos de una encina, y canta un himno en alabanza de Minerva, a quien lo dedica. Llevando del gran jove el mandamiento. De Maya el hijo alado, deja en tanto. Las sombras y lugares del tormento, lleno de horror, de confusión y llanto. Donde un inficionado y triste viento, que del callado reino del espanto. Nace, sopla en sus alas flojamente. Que Céfiro jamás allí se siente. De nupes perezosas rodeado, no ya tan presuroso el paso mueve. Que un húmedo vapor turbio y helado. Humor pesado entre sus alas llueve. Ya estorba su camino comenzado. Estige, que humedece campos nueve, y ya, arrojando llamas de sus senos, cocito y flejetón, de espanto llenos. Sigue tras de él la sombra temerosa. Del viejo rey tébano, aún todavía. Por su antigua herida perezosa, por quien dolor eterno padecía. Desde que con espada rigurosa. Su hijo mismo aquel infausto día. La vida le quitó, con cuya injuria. Sufrió de tesifón la primer furia. Va al fin, y del alado mensajero. Lavar a el paso débil le ha alentado. Déjase atrás el bosque horrible y ciero, sólo de tristes almas habitado. Y en ver que vuelve el mundo tan ligero, el mismo bosque se quedó pasmado, y la tierra, que abierta atrás se deja, se admira en verse tal y que él se aleja. La envidia, aún entre muertos atrevida, sembró entre aquellas sombras su veneno. Que envidiosas miraban su salida. Las tristes almas del tartareo seno. Y alguno, que viviendo en esta vida, le afligió el corazón el bien ajeno, de envidia lleno, suspirando en vano, dijo a la sombra así del rey tébano. Ve, sombra aventurosa, o ya llamada. Del mismo jove soberano seas, o vengativa erinis, enojada. Te apremia que la luz del cielo veas, o ya de sus conjuros ayudada, te salamaga, con palabras feas. Del sepulcro te saque, venturosa. Que al fin verás del sol la luz hermosa. Vuelve dichosa a ver del santo cielo, las estrellas hermosas y regado. De puras fuentes el alegre suelo, de bellísimas flores matizado. Más poco gozarás de ese consuelo. Que al fin, del mundo en vano deseado, volverás a vivir en llanto eterno. Entre aquestas tinieblas del infierno. Llegando ya a las puertas infernales, sus pasos siente el velador cerbero, que de la ciega puerta en los umbrales. Estaba recostado, horrible y fiero. Ladrando, lleno de iras inmortales, tres bocas abre el infernal portero, tres negros cuellos alza, el pelo eriza. Y al pueblo que va a entrar atemoriza. Los huesos esparcidos por la tierra. De humanos cuerpos trilla con estruendo. Pero Mercurio aquel furor destierra. Tocando con la vara al monstruo horrendo, tres cuellos inclinó, seis ojos cierra, tres lenguas emudece y no pudiendo. Al sueño resistir, que ya le oprime. En lugar de ladrar, durmiendo gime. Hay un monte de altura no creída, que Ténaro llamó la gente griega. Donde malea espumosa su temida. Cumbre, de nadie vista, al cielo entrega. Nunca de aguas o vientos ofendida. Que nunca el agua o viento al cielo llega. Y así mira sereno el monte exento. Llover las nupes y bramar el viento. En su cumbre, de alguno no pisada, descansa de luceros muchedumbre. Los fatigados vientos su morada. Pusieron, más abajo de su cumbre. La falda está de nupes rodeada, por do pasan los rayos con su lumbre. No hay ave que a su cumbre haya subido. Ni aún llega allá de truenos el ruido. Más hacia dónde el sol, cuando declina. Del monte sobre el mar la sombra alarga, y nadando parece que camina. Al paso que va el sol, siempre más larga. En un seno que forma en la marina. Tan altas olas quiebran de agua amarga, que parece, aunque el puerto se las bebe, que a igualarlas el monte no se atreve. Aquí, del mar Egeo fatigados, como en lugar oculto y más caliente, sus caballos a car suele mojados. El gran rector del húmedo tridente, caballos poderosos y alentados. En brazos, en cabeza, en pecho y frente, y desde el medio cuerpo al fin postrero. Peces de escama y conchas como acero. De aquí es fama que va al tartareo seno. Un oculto camino no pisado. Lugar de sombras amarillas lleno, de espíritus desnudos ocupado, donde labran las furias su veneno. Y Plutón, que estos reinos ha heredado, ve llenos sus alcázares vacíos. De negros y funestos atavíos. Mil veces del infierno los clamores, en medio de estos campos se han oído, si dicen la verdad los labradores. De Arcadia, de quien esto se ha sabido. Los gemidos de penas y dolores. De las furias las voces y el ruido. En medio oyeron del sereno día. Y en el silencio de la noche fría. Muchos, que los ladridos escucharon. Del triforme infernal portero airado, huyeron los gañanes, y dejaron. Los bueyes en el campo y el arado. Por aquí, pues al mundo al fin llegaron. El rey de Tebas con el dios alado. Las nupes del infierno sacudiendo, obscuras sombras que le van siguiendo. Con vivos aires del alegre suelo. Serena el rostro, y mueve presuroso, con el silencio de la luna, el vuelo. Por medio del Arturo perezoso. Lleno de olvido y sin ningún recelo. Encontró con el sueño poderoso, que echado flojamente en negro coche, llevaba los caballos de la noche. Al punto se levanta, y bostezando, el carro aparta, y con honor divino. Reverencia a Mercurio y en pasando, vuelve a acostarse y sigue su camino. Tras del alado dios pasa volando. El rey Tebano, al suelo más vecino, mirando de los cielos las estrellas, y su principio conociendo en ellas. Deja atrás la alta cirra levantada, y con dolor enfócida suspira, viendo que de la sangre está manchada. De su cuerpo, que aún no ha enterrado mira, al fin, de Tebas llega a su morada, y luego el paso del umbral retira, reacio, por no entrar con mil gemidos. ¿Dónde están sus penates conocidos? 20. Al fin entró, más luego que colgado. Vio su famoso arnés, y en su presencia. Su carro, aún con su sangre matizado, aquí perdió del todo la paciencia. Turbado vuelve atrás, tan enojado, que apenas resistió tanta licencia. La vara que a Mercurio abre el camino. Ni el mandato de Júpiter divino. 21. La fiesta acaso entonces había sido abaco dedicada desde el día que Júpiter el hijo, aún no nacido, al muslo suyo trasladado había. Y así, el pueblo Tebano entretenido, gastaba, sin dormir, la noche fría. En regocijos de uno y otro juego. Rompiendo su silencio y su sosiego. Corros del pueblo alegre, derramados. Por calles, plazas, campos, fuentes, ríos. Se ven a cada paso recostados. Entre frascos de vino ya vacíos. Llenos del dulce vaco, y ya cansados. De vencer en su honor mil desafíos, tendidos, descuidados y anhelando, por todo el cuerpo al mismo Dios sudando. Allense de zampoñas los acentos, música sólo usada en fiestas tales. Y de liso metal mil instrumentos. Que vencen sonorosos atabales, ofrece el citerón frescos asientos. A las tebanas madres bacanales, que discurren por el más sosegadas. De vino más doncel embriagadas. Tales de osa en los valles se hallaron, o en rodo penevado, los bistones. Cuando en grande concurso se juntaron. A algún banquete en varias ocasiones, para el cual de la boca arrebataron. Me dio vivo el manjar a los leones, usando por bebida regalada. Sangre con nueva leche aderezada. Pero si Baco enciende con su fuego. Alguna vez sus pechos inhumanos, volar tazas y piedras se ven luego. Y sangre derramar de sus hermanos. Y ya que han aplacado el furor ciego. Con ver sangrientas sus airadas manos, en la mesa de sangre humedecida, renuevan más alegres la comida. En noche y ocasión de fiesta tanta, en pueblo tan alegre y descuidado, entró el cilenio Dios con libre planta. Del palacio real al rico estrado, en reverencia de la fiesta santa. Con tapetes de asiria aderezado. Donde el rey, retirado de la gente, durmiendo estaba descuidadamente. Oh ciego y torpe entendimiento humano, y desusados ignorante y rudo. Que sin recato alguno está que ufano. Pues que puede dormir y comer pudo, la sombra, pues, del viejo rey tébano, contra sus nietos mensajero crudo, el divino precepto obedeciendo, se llega a donde el rey está durmiendo. Y porque de sus males ignorante, no imaginase, sepultado el vino. Que era, a sueño engañoso semejante, vana fantasma que a engañarle vino, la voz fingió, y sin ojos el semblante, del gran tibesía, en té basa divino, no el pálido color ni barbacana, que ese él lo tuvo en su vejez anciana. Pero finge el ornato y la persona, la venda a los cabellos rodeada, y de pálida oliva una corona. Siempre del viejo sacerdote usada. Y como sacerdote que pregona, de los hados la voz con lengua osada, parece que en el pecho un ramo ha puesto, que abre la boca y que pronuncia a que esto. No es tiempo de dormir, recuerda luego, o flojo y descuidado rey tébano. Que de la noche gastas el sosiego, en el lecho, seguro de tu hermano. Deja ya el sueño perezoso y ciego. Que ha mucho que te llama el lago insano. Gran novedad te espera, y no lo sabes, grandes empresas y negocios graves. Y tú, como piloto descuidado, que en medio del mar jonio mal seguro, cuando más lo alborota el austro airado. En el cielo poniendo un velo oscuro, reposa y el timón deja olvidado, sin prevenir remedio al mal futuro. Tan descuidado duermes, olvidando. Las armas que te están amenazando. Tu hermano, según fama, ya insolente. Del nuevo casamiento no esperado, fuerza se adquiere y apercibe gente. Para quitarte el reino deseado. ¿Quién se lo ha de estorbar, si osadamente, de tantos escuadrones rodeado, en la silla que pide, y tú ya has ido. Descansada vez se ha prometido. Su atrevimiento anima y su deseo. Su fatal suegro, adrasto poderoso, y la argiva nación, donde Imenio. Le ha dado dote rico y venturoso. No esperanza menor le da tídeo. De verle rey de Tebas, deseoso. Desde que de amistad le dio la mano, manchada con la sangre de su hermano. De aquesto sólo la ambición le viene, que lejos ya del reino te destierra. Mas el amor, y la piedad que tiene. El padre de los dioses a esta tierra, porque su gran soberbia se refrene. En el rigor de la vecina guerra, me manda a ti venir para que vivas. Recatado y con tiempo te apercibas. Del fiero hermano la ciudad defiende, osa lo que ha de osar si a reinar llega. Goza tú sólo el reino que pretende, pues la codicia de reinar le ciega. Y no a las redes que a tu vida tiende, no a sus engaños tu corona entrega, no sufrás que decamó en las almenas. A ser reina con él venga mi tenas. Dijo. Y porque mostraba ya marchita. Su luz con la del sol cada lucero, venda y corona de la frente quita. Y muestra ser su abuelo verdadero. Y echando, al parecer, sangre infinita. Por la herida que encubrió primero, sobre el dormido y descuidado pecho. Del nieto injusto, se acostó en el lecho. Rompese el sueño, y de sudor bañado. Recuerda el rey, y con medrosa mano. Llega a tentarse el pecho no mojado, la van a sangre sacudiendo en vano. Ya del abuelo huye alborotado, y ya buscando el enemigo hermano, tal ira y rabia tal su pecho encierra, que ya quisiera comenzar la guerra. Tal, si de cazadores el ruido. Tigre párida oyó desde su cueva, rabia, y el sueño torpe sacudido. Las uñas templa y los colmillos prueba. Y habiéndolos después acometido, medio vivo en la boca uno se lleva. A ser, que nadie su furor resiste, de sus hijuelos alimento triste. Ya del albergue de Titón saliendo, ahuyentaba la tiniebla fría. La aurora, y todo el campo humedeciendo, los mojados cabellos sacudía. Y tanto su beldad iba creciendo. Con la lumbre del sol, que le seguía, que parece por todo el horizonte. Lleno de oro y rosas cada monte. Con ella en un caballo perezoso, cubierto de carbunclos de oro y grana. Sale el lucero alegre y amoroso, con su vista alegrando la mañana. Y cuando ya del todo el sol hermoso, la luz prestada le quitó a su hermana, cubrió la alegre suya flojamente, las espaldas volviendo al rojo oriente. Cuando de Talaón el hijo anciano, en Argos deja el perezoso lecho, y luego el Calidonio y el Tébano, alegre cada cual y satisfecho. Que cansados de haber con dura mano, el uno al otro mil agravios hecho, el sueño, lleno de oportuno olvido. Sobre ellos todo el cuerno había vertido. Poco el argivo rey dormido había, de un cuidado importuno fatigado, que siempre a la memoria le traía. El hospedaje nuevo comenzado. Del cielo los misterios revolvía. Y el no esperado fin del libreado. Y así tuvo en su pecho poco abrigo. El sueño, de cuidados enemigo. Después que juntos otra vez se vieron, habiendo con debida reverencia. Saludado al buen rey, los dos se dieron. Las manos otra vez en su presencia. Y al fin a un aposento oculto fueron, dos suele el rey tener secreta audiencia, y habiéndose sentado el viejo sabio. Movió primero de esta suerte el labio. Nobles mancebos, a quien ha ofendido. El rigor de los vientos enojosos. No la confusa noche os ha traído. Sin orden de los cielos poderosos. Que febo estos nublados ha movido, lluvias mezclando y rayos luminosos, porque el rigor de aquesta noche fuese. La causa que a mis reinos os trajese. No en Grecia tan humilde soy, ni creo. Que es tampoco mi nombre conocido, que ignore alguno en todo el reino aqueo. Cuantos mi parentesco han pretendido. Que herederas del cetro que poseo. Dos hijas me dio el cielo que han crecido. Con favorable estrella, que asegura. Alegres nietos a mi edad madura. Cuanta su gravedad y cuanta sea. Su honestidad, de hermosura llena, pudisteis ver, al padre no se crea. De aquesta noche en la pasada cena. De estas el dulce tálamo desea. El príncipe más rico, el rey que enfrena. Más pueblos y adquirió más heredades, más campos labra y goza más ciudades. Largo fuera contar del reino aqueo. Cuantas madres por nueras las quisieron, y cuanto Evalio, príncipe, o Fereo. Su casamiento en vano pretendieron. No tantos yernos despreció Tuenio. Ni enoma o cruel, a quien hicieron. Suegro temido a mil competidores, sus pisanos caballos voladores. Pero no lo permite el libreado. Que rey de el ideo príncipe espartano. Aunque con mil industrias procurado, de este bien goce, pretendido en vano, sólo para vosotros ha guardado. Esta aventura el cielo soberano. Que este reino, mi sangre, y más si puede, el orden de los hados os concede. Gracias doy a los dioses inmortales, que sus respuestas han favorecido. Pues no esperados a mi casa tales. De sangre y de valor, habéis venido. A que este bien de los pasados males. El rigor de esta noche os ha adquirido, y esta de vuestra sangre derramada. Es la paga y merced no imaginada. Ya que atentos y alegres escucharon, en tanto que esto el noble rey hablaba, mudos el uno al otro se miraron. Por ver el responder a quien tocaba. Callando un breve espacio, porfiaron. Que aquel honor el uno al otro daba, y al fin tídeo en todo más osado. Esta respuesta al sabio rey alado. Oh cuán escaso, oh noble rey, te ha hecho. Tu edad madura en pregonar tu fama. Oh cuánto tu virtud doma en tu pecho. La fortuna, que al cielo te encarama, aunque no es mi alabanza de provecho. Que rey, en cuanto el sol su luz derrama, aventajarse a tu grandeza puede. Quien en imperio y majestad te excede. Quien ignora en el mundo que tuviste. Tu antiguo sición, reino heredado. Donde querido de los tuyos fuiste. Y de los extranjeros respetado, hasta que a gobernar a Argos viniste. Pueblo siempre en el mal desenfrenado, donde tus leyes son freno seguro, que en paz gobierna siempre el pueblo duro. Y ya pluguiera al cielo sacrosanto. Que sólo rey de toda Grecia fueras, y que delismo gobernaras cuanto. Junta y aparta el mar con dos riberas. Que no Micena se infamara tanto. Ni al sol huyendo de ella visto hubieras. Ni estuviera manchada, horrible y fea. Con tanta sangre la campaña elea. Ni otro algún rey no hubiera padecido. El rigor de las furias inhumano. ¿Cómo, mejor que yo, puede haber sido? Testigo el noble príncipe tébano, con alma al fin y pecho agradecido. Oh sabio rey, ponemos en tu mano. La voluntad, que ya por tuya tienes. Porque de entrambos a tu gusto órdenes. Aquesto dijo. Y polinice luego. Del gran tídeo el parecer a prueba. ¿Quién, dice, podrá ser tan loco o ciego, que a tales suegros despreciar se atreva? Y aunque a los dos con tal desasosiego, huyendo de la patria helado lleva, que apenas da lugar donde el contento, en nuestros almas tenga algún asiento. Mas ya, aunque siempre ha estado tan asido, a nuestros pechos el dolor, nos deja. Que el bien que tu bondad nos ha ofrecido, cualquier tristeza y pesadumbre aleja. Y no menor nuestro consuelo ha sido, que el de la nave a quien el viento aqueja, en medio el mar, y al fin de su fatiga, llega a seguro puerto en tierra amiga. Así que por dichosos nos tenemos. De haber en este reino tuyo entrado. Con tan buenos agüeros, pues sabemos. Lo que nunca esperamos alcanzado, con bien o mal, en guerra o paz, queremos. Vivir en tu fortuna en cuanto helado, ya no sea favorable o ya enemigo. Vida nos tiene que gastar contigo. Sin detenerse más, a que esto oyendo, el noble padre alegre se levanta, sus abrazos a entrambos ofreciendo, que lazos han de ser de amistad santa. Sus promesas confirma, prometiendo. De armas, gente y dinero ayuda tanta, que el uno y otro, ya más animoso, verse espera en su patria victorioso. El cuento al punto en Argos se ha sabido, que toda la ciudad corrió ligero, y en alegres corrillos esparcido, el caso cuenta el vulgo novelero. Dicen que al rey y dos yernos le han venido, de gran fama valor, y que al primero, ya por esposa prometido había, el noble adrasto a la hermosa argía. Y que al segundo ofrece por esposa, no menos bella o menos alabada, a de ífile, honestísima y hermosa, de llamadura edad para casada. Vuela al punto la fama presurosa, publicando la nueva deseada, de los pueblos amigos en las calles, y en los vecinos comarcanos valles. A los montes partenios y liceos, aunque apartados, brevemente llega, con los nunca esperados y meneos, y lo que allí publica aquí lo niega. A los valles y campos sefireos, ya con más variedad la nueva entrega. Al fin por Teba se entra alborotada, llena de más horror y más turbada. Las alas en sus muros bate a priesa, atemoriza al vulgo, al rey espanta, pues semejante al sueño, la promesa del reino, el hospedaje y bodas canta. Llena de horror, las calles atraviesa. ¿Quién a un monstruo le dio licencia? ¿Qué nueva furia es esta de la tierra? Apenas llega, y ya publica guerra. Ya de las bodas el alegre día, tanto del pueblo argivo deseado, llena de gente la ciudad tenía, que a ver la rica fiesta se ha juntado. Crece el tumulto, el pueblo no cabía. En el real palacio, aderezado, donde los simulacros se pusieron. De antiguos reyes que en la tierra fueron. Allí, a pesar del tiempo fugitivo, llena la antigüedad de verdadera, pues más de un, ya pasado, rey argivo, sin nombres, pudo conocer cualquiera. Que, aunque de bronce, estaba tan al vivo, que con lo vivo competir pudiera. Dicen los rostros lo que no los nombres. Tanto pueden las manos de los hombres. Sobre la urna y naco sentado, con dos cuernos, disforme, horrible y feo. Está, y el viejo jasio, y a su lado, el agradable y sabio foroneo. Vese el guerrero avante, y enojado. Con Júpiter, a Crisio, a quien Perseo, en piedra convirtió con ira inmensa, vengando de su madre así la ofensa. Del bravo Danado, con sus yernos crudo, la fiera imagen tan al vivo estaba, que de ella conocer cualquiera pudo. Que alguna gran maldad imaginaba. Corevo, que fue de argos firme escudo, parece que la espada desnudaba. Vense, sin estos, otros mil famosos. Reyes y capitanes valerosos. Del vulgo entra la turba sediciosa. Llena de confusión, rumor y estruendo, cual agua detenida que, furiosa, rompe el estorbo y sale al fin corriendo. La gente más granada y poderosa. Estaba junto al rey, primero habiendo. A cada uno dado al rey licencia, según su calidad y preeminencia. El lugar del palacio más oculto. Están los sacerdotes ocupando, y en los altares, con divino culto, está el fuego sagrado humeando, en otra parte el mujeril tumulto. La deseada fiesta celebrando, con mayor gravedad y más de coro. Hace, corona casta, alegre coro. Aquí, de honestas madres rodeadas, las doncellas se ven, que unas diciendo. Están la nueva ley a que obligadas. Quedan, el nuevo estado obedeciendo. La obediencia y la fe que las casadas. Deben a sus maridos, y otras, viendo. Su pena y turbación, las aseguran. Y sus temores a placar procuran. Las dos, entre casadas y doncellas, venerables de rostro y de vestido, callando están, y sus mejillas bellas. De un rosado color se habían teñido, que aumenta más la hermosura de ellas, aunque es color de su temor nacido, fe cierta, último amor, secreta nube. De su virginidad, que al rostro sube. Hace la confusión clara apariencia, aunque el miedo en los pechos la sepulta. Que pensando que es culpa su inocencia, confunde el rostro una modestia oculta. Y al fin, hallando poca resistencia, el temor, tierno llanto de él resulta. Pero alegran sus lágrimas en tanto. Al padre, enternecido con su llanto. No de otra suerte palas y diana. Se pueden ver, si el estrellado cielo, dejan alguna vez, y les da gana, de descender a vuestro humilde suelo. Que con sus armas cada cual ufana, cubierta cada cual de un rojo velo, ambas fieras, aquella a su haracinto, y ésta sus ninfas lleve al monte cinto. Y si a vista mortal se concediese, mirarlas, afirmar nadie pudiera. Cual más honesta o más hermosa fuese, más parecida a jove o más severa. Y sin alguna duda, si las viese, con las armas trocadas, que dijera, que a palas le parece bien la aljaba, y que a diana el yelmo bien le estaba. En cada casa están con alegría, el sordo cielo importunando en vano, porque en cada lugar se concedía, sacrificar al cielo soberano. Y alguno, que en ofrenda dado había, el animal ya muerto por su mano, contempla sus entrañas, y procura saber por ellas la verdad futura. Otro en desnudo altar incienso ofrece, no menos de los dioses recibido, que mucho un limpio corazón merece, y siempre de los dioses es oído. Otro alegre las puertas enriquece, de ramos y de flores que ha traído, de las selvas vecinas, que gimieron, cuando herirse y destrozarse vieron. Tal se hallaba la ciudad argiva, cuando un triste prodigio de repente, cual quiso alguna furia vengativa, que bien tanto en la tierra no consiente, con nunca visto sobresalto priva, de aquel breve placer la alegre gente. Y quitándole al vulgo su alegría, turbó las bodas y el solemne día. Estaba de la risa en las almenas. Un rico templo, a palas dedicado, no menos estimado que el de Atenas. Ni menos de la diosa visitado, donde los padres de Argos y Micenas, de uso antiguo, de nadie quebrantado, al tiempo que casarlas pretendían, sus castas hijas presentar solían. Sus cabellos aquí sacrificaban. Cual la antigua costumbre les obliga, y sus primeras bodas disculpaban. Con la diosa, de bodas enemiga. El rey, pues, y sus hijas aquí entraban, y otra gran multitud de gente amiga, haciendo todos el debido oficio. En el usado siempre sacrificio. Apenas al altar habían subido, cuando un escudo grande, que colgado, estaba en lo más alto y había sido. Del fuerte Vipo en otro tiempo usado, cayó en el suelo con tan gran ruido, que retumbó del templo calalado, las hachas apagando en un instante, fuego nupcial que ardiendo iba delante. Vuelve el pie atrás la gente alborotada, que detenerse alguno fue imposible, cuando de alguna cueva desviada, una trompeta resonó terrible. La gente al punto, del temor helada, vuelve a mirar al rey con vista horrible, casi diciendo, aunque con muda boca, que el triste agüero a las esposas toca. Más luego, porque el rey no es de provecho, niegan todos el son terrible y ciero, aunque en lo oculto cada cual del pecho, revuelve con temor el triste agüero. Oh cortes de los reyes, do se ha hecho, hasta el vulgo ignorante lisonjero, y donde siempre la lisonja oprime, a la verdad, que siempre hollada gime. Turbose al fin aquel alegrería. Más ni milagro fue ni cosa nueva, pues ha nacido de un joyel que argía, infausto donde su marido, lleva. Fue primero de armonía, que ya había, visto de su rigor la primer prueba. De otras después, que en desventura y tanto, pararon por la fuerza de su encanto. Terribles e infinitos son los males, que del triste joyel han procedido. Y sólo contaré los principales, porque es el cuento largo y muy sabido. Mas primero diré de efectos tales, cual la ocasión tan poderosa ha sido, aunque para la historia que aquí toco, fuerza será volver atrás un poco. Dícese que Vulcano, no pudiendo, disimular de Marte el adulterio. Gran tiempo oculto padeció, gimiendo, de su enemiga el riguroso imperio. Y al fin sus redes sin efecto viendo, que acrecentaron más su vituperio, perdida ya del todo la esperanza, procuró traza nueva a su venganza. Del adulterio y su deshonra había, nacido armonía, y ya de edad madura, del casamiento se llegaba el día. Por Venus concertado en suerte dura, el dios celoso, pues, que pretendía, vengarse en ella, a Venus asegura. Mandando que en su fragua se hiciese, un joyel rico, que a su hija diese. Al hablar en efecto comenzaron, el oro sus cíclopes codiciosos, y con manos amigas ayudaron. Los telquines, artífices famosos. Y no ellos sólo son los que sudaron, que, aunque en cosas mayores ingeniosos, quiso también el mismo dios vulcano, poner en su joyel su industria y mano. Mezcla con esmeraldas que ha labrado, llenas de oculto fuego radiante, cenizas que en su yunque se han quedado. Cuando rayos fabrica al gran tonante. Y entre infaustas figuras que ha entallado, sobre más de un durísimo diamante. Puso el infame rostro de Medusa, cuya crueldad inmensa alivia acusa. Del infausto joyel el oro fino. Aunque no era de aquel que el tago cría. Era de aquel dorado bellocino. Que en colcos tanto mal causó algún día, o del que a las esper y descontino. Un terrible dragón guardar solía. Oro de escamas duras, relucientes, que tienen los dragones en las frentes, entretejido con el oro bello. Lleno de alegre, aunque mortal veneno. De tesifón cortó el peor cabello. De muerte y varias pestilencias lleno. Echó la espuma de la luna el sello, que mano astuta la cogió al sereno. De alguna muda noche y que se haya. Presente a tanto mal, y siempre calla. No se halló presente Pasitea, ni Eufrosina ni Aglaya se hallaron. Que mientras el joyel vulcano arrea, el placer y el amor se retiraron, ira, llanto, dolor y muerte fea. A la ciega discordia acompañaron, porque ella puso su derecha mano. Y trabajó en el yunque de vulcano. Hizo armonía primero la experiencia. Que, casada con Cadmo, ambos sintieron. Del joyel enemigo la potencia, cuando en culebras convertirse vieron. Y dejando a su triste descendencia. El reino suyo y el joyel, se fueron, los cuellos y los pechos alargando, de hiliría por los campos arrastrando. De jove estándose melepreñada, desvergonzada y sin temor alguno, apenas del joyel se vio adormada, cuando entró a verla la celosa Juno, y en traje mentiroso disfrazada, dándole la ocasión tiempo oportuno, con su apariencia la engañó de suerte, que vengó sus agravios con su muerte. Fue después de Yocasta poseído, triste reina Tebana, sin ventura, que ufana del joyel mal conocido, su veldad aumentaba mal segura. Mas, hay incauta, para que marido, procuras aumentar tu hermosura. Hay desdichada, que el joyel te pones, y para el propio hijo te compones. Al fin en otras muchas, que sería, cosa prolija de tenernos tanto, sin reservar alguna, hecho había, su triste efecto, el poderoso encanto. Aqueste, pues, llevaba ahora argía, amenazada ya de triste llanto. Y, adornada con él, excede ufana, el vil y pobre ornato de su hermana. ¿Vio acaso este joyel, aún no temido, la mujer de ansiarao, de envidia llena, y luego ni a los juegos ha podido, estar alegre, ni en la mesa o cena? Solo imagina ya, si concedido, le fuera el joyel rico, prenda ajena, que ufana que se viera. Mas hay triste. Que poco del agüero el fin temiste. Que de muertes y estragos de tu gente, deseas, que de penas y dolores. Que de llanto y gemidos neciamente, debido galardón a tus errores. Mas que tu hijo mereció, inocente, que ha de pagar sin culpa tus furores. Que tu adivino esposo, a quien tu engaño, buscó la muerte y procuró tu daño. Después que ya del vulgo se acabaron, las fiestas, los placeres y alegrías, pasadas ya las bodas, que duraron. De juegos y banquetes doce días, de nuevo los cuidados comenzaron, llenos de mil temores y agonías, a afligir al tébano, y ya procura. Para cobrar su reino coyuntura. Presente la memoria está en su pecho. Del infelice día en que excluido. Se vio de Tebas y a su hermano hecho. Del reino que era de Andos, rey temido, cuando huyendo del paterno techo, a los que sus amigos habían sido. Dejó afligidos, sin defensa alguna, sujetos al rigor de su fortuna. Y salió de ninguno acompañado, que aún una hermana suya, que atrevida, llena de su dolor, con pecho osado, le quiso acompañar en su partida, en el primer umbral había dejado. Llorando su destierro y su caída, donde pudo el dolor y su ira tanto. Que en las entrañas encerró su llanto. Acuérdase de haber en aquel punto, notado en sus vasallos la apariencia. Cual muy alegre y con su hermano junto, celebrando su suerte y nueva herencia. Cual, afligido y de color difunto, le vio gemir en su forzosa ausencia, todo esto en la memoria revolvía. Sin descansar de noche ni de día. Tiene la ira en su memoria asiento, crece el dolor con la esperanza larga, que es de los hombres el mayor tormento, más insufrible mientras más se alarga. Aquesto revolviendo el pensamiento, nube de confusión, pesada carga, se determina al fin con pecho osado. Devolver a su reino deseado. Cual toro que el amado valle deja. Después que, victorioso su enemigo, la amada vaca le quitó, y lo aleja. Del campo de su bien y mal testigo, celoso brama y con dolor se queja, ausente de su vaca y campo amigo, hasta que nueva furia y sangre nueva. La antigua fuerza en su cerviz renueva. Entonces, por vengar con pecho fiero, su afrenta y su destierro mal sufrido, mejor de pie y de cuerno y más ligero, vuelve al ganado y campo conocido. Témele el vencedor, y el ganadero, que conocerlo apenas ha podido, viendo de nuevo en él fiereza tanta, atónito lo mira y de él se espanta. Tal polinice en su callado pecho, atiza su dolor y su ira ardiente. Mas su afligida esposa, que en el lecho, siente su pena y sus congojas siente, haciendo de su abrazo un lazo estrecho, casi temiendo ya de verse ausente, ya que la aurora a su balcón salía, así le dijo, suspirando, un día. ¡Qué partida, qué nuevo movimiento! ¡Qué de helado temor mi pecho cubre! Siempre estás maquinando, bien lo siento. Que nada a los amantes se le encubre, conozco tu importuno pensamiento, que tu misma inquietud me lo descubre. Pues aún durmiendo, avivan tus gemidos. Veladores suspiros encendidos. ¡Cuántas veces en lágrimas bañado! Este rostro, halló mano medrosa. Y cuanta en tal pecho alborotado, donde nunca el corazón reposa. Del inoportuno y velador cuidado. La fuerza he conocido poderosa. Que mucho que a temerme obligue tanto. Suspiros, ansias, inquietud y llanto. No el juramento ni la fe quebrada, ni esta mi juventud pudo moverme. Aunque al principio de mi edad dejada, eternamente muda habré de verme. Ni el lecho me ha movido, aunque obligada. Pudo ya en él el crudo amor hacerme. Pero tampoco en el dormido habemos, que aún apenas caliente le tenemos. Tu vida sola y tu salud me obliga. Confieso mi temor y desventura, solo a tierra, aunque patria, ya enemiga. Y desarmado vas quien te asegura. Pues cuando buen efecto no consiga, tu justa pretensión y mi ventura, claramente se ve que te habrás puesto, a peligro de muerte manifiesto. La fama pregonera, que en olvido, nunca tiene a los reyes, de tu hermano. Dice cuán ambicioso siempre ha sido, cuán difícil contigo y qué inhumano, y aún no entonces el año había cumplido. Ahora que hará, que ya es tirano, de más rigor y más soberbia lleno, injusto usurpador de cetro ajeno. Y sin esto, adivinas de mis males. En más cuidado y confusión me han puesto. Las entrañas de muertos animales, sacrificados para sólo a que esto, de algún nuevo dolor me dan señales, ya de las aves el cantar funesto, ya alguna vez, en tanto que dormía, turbada imagen de noche fría. No sin causa me acuerdo, vez alguna. Soñando, haberme juno aparecido, que con mil apariencias importuna, a turbarme estas noches ha venido. ¿Dónde vas? ¿Qué imperio, qué fortuna? ¿Este nuevo furor te ha prometido? ¿En qué fundada tu esperanza llevas? ¿Qué mejor suegro has de hallar en Tebas? Con que el cuchillo a su dolor afila, a su esposa bellísima el Tebano. De su temor las causas aniquila. Y bebiendo el aljófar soberano, que por sus ojos el amor destila, tras mil besos y abrazos, en que esconde, su pena y su dolor, así responde. Desataos sólo bien del alma mía. De tu hermoso pecho el miedo helado, que al fin mi pretensión y mi osaría, han de llegar al puerto deseado. Vendrá sin duda el esperado día. Olvida aún que importuno este cuidado, que por ventura el cielo lo gobierna, y es grave peso para edad tan tierna. Si el Padre Eterno que los cielos huella, la tierra mira y la razón ampara. Mire él mi causa y juzgue mi querella. Que en su justicia mi defensa para. Y vendrá por ventura esposa bella. El tiempo que en mi reino y patria cara. Ya sin temores, te verás ufana. Reina de dos ciudades soberana. Esto dijo. Y con paso arrebatado. Va luego al aposento de Tídeo, que tiene parte igual de su cuidado, y amigo y compañero en su deseo. Tanto ha podido amor que se ha trocado. En inmensa amistad el odio feo, juntos de allí se fueron y despacio. Hablan al suegro Adalasto en su palacio. Junta consejo el rey sabio y severo, y habiendo varios pareceres dado, todos determinaron que primero, porque aún no es enemigo declarado, vaya al tébano rey un mensajero, que en nombre del hermano desterrado, le pida, pues el año ya es cumplido. Seguridad y el reino prometido. Pide la empresa el Calidonio Dura, y ser embajador de ella se encarga, aunque estorbarlo de Ify le procura, llorando en vano su partida amarga. Más, viendo que su padre le asegura, de que la ausencia no será muy larga, y que es seguro embajador sea llana, rendida al justo ruego de su hermana. Luego el viaje comenzó atrevido, por ásperos caminos, y pasando, más de un arroyo lleno de ruido, y más de un monte y selva atravesando, Alerna llega, que temida ha sido, con la abrasada sierpe aún humeando, ya nemea, en que apenas han osado, acercar los pastores su ganado. Por donde el euro a Efires hace guerra, se deja atrás el puerto Sisyfeo, y el agua, que enojada con la tierra, entre peñascos encerró Lequeo. Pasaje halla en la empinada sierra, y dando prisa siempre a su deseo, a la ciudad que Aniso llora en vano. Y a Eleusis deja a la siniestra mano. Ya de Teumeso la arboleda espesa, a quien Alcides tan famosa ha hecho, se deja atrás, y al fin se da a tal priesa, que entra por Tebas con osado pecho. Sus calles y sus plazas atraviesa, y al alcázar de Camo va derecho, donde el fiero Eteocles vio sentado, de armados escuadrones rodeado. Oyendo diferencias de su gente, contra la ley y término del año, justicia administraba injustamente, solicitando así su propio daño. Mas el semblante y su orgullosa frente, daba de su crueldad indicio extraño, pues sólo con mirar su horror, cualquiera, que era traidor tirano conociera. Hablando estaba a caso de su hermano, y lleno de ambiciosa confianza, llamando sin razón su intento vano, celebraba con risa su tardanza, cuando mostrando en su derecha mano, ramo de oliva, y no derecha lanza, señal de embajador, a su presencia. Entratirio sin pedir licencia. Paras en medio, y luego manifiesta, su nombre y la ocasión de su venida. Pero no con retórica y compuesta. Oración grave, humilde y comedida, que es nido de lenguaje, y así, aquesta, desnuda de hojas y atrevida, con alta voz y con soberbia mucha. Dice, y en tanto el rey rabiando escucha. Si hubiera fe en tu pecho, y si cuidado, del concierto y promesa en ti viniera, en cumpliéndose el año concertado, tú mismo, que justicia y razón fuera, a tu hermano le hubieras enviado, embajador que el reino le ofreciera, dejando luego sin tardanza alguna, tu alegre reino y próspera fortuna. Y el pobre desterrado, que ha sufrido, mil indignos trabajos por el mundo, volviera al fin al reino prometido, y descansara un año rey segundo, más, porque dulce cosa siempre ha sido, el amor de reinar, sueño profundo, vengo a pedirte, argivo mensajero, lo que debieras ofrecer primero. Ya el padre de Faetón del ancho cielo, los signos ha corrido, y ya estuvieron, llenos del sol los valles, ya del hielo, y obscuras sombras ocuparse vieron, después que ausente del paterno suelo, tu pobre hermano, a quien los hados fueron, tan rigurosos, afligido ha andado, por no sabidos pueblos desterrado. Ya el mismo tiempo y la razón te obliga, a pasar al sereno algunos días, y a probar en tus miembros la fatiga, de noches largas del invierno frías. Vuelva tu hermano ya a la patria amiga, deja el palacio y salas, ya vacías, y pues has dado un año a tebas leyes, ve ahora a obedecer a extraños reyes. Pon modo a tu alegría y tu riqueza, pues de oro rico y púrpura cubierto, reíste de tu hermano la pobreza, mientras fue un año peregrino incierto. Aconsejote al fin que esa grandeza, renuncies, pues cumpliendo así el concierto, su año apenas estará cumplido, cuando a tu reino vuelvas merecido. Así dijo, mas ya en su pecho airado, estaba el rey el corazón ardiendo, cual sierpe a quien tiró pastor osado, furiosa piedra y se aleja huyendo, que el pecho de la tierra levantado, do larga sed estuvo padeciendo, su veneno y furor muestra enojada, en el cuello escamoso, boca airada. Si antes de ahora, dice, no tuviera, de mi hermano el intento conocido, y si tan manifiesta no me fuera, la enemistad que siempre me ha tenido. Bastante indicio de su pecho diera, la arrogancia y furor con que has venido. Parece que en tu pecho al mismo tienes, tan bravo y lleno de arrogancias vienes. Si los muros de Tebas coronados, batieran ya enemigos escuadrones, o en sus montes y campos ya abrasados, tremolando estuvieran sus pendones. Que más furor tuvieras y entre helados, vistones o entre pálidos gelones, estuvieras, hablaras por ventura, con más comedimiento y más cordura. Pero no, porque al fin mandado fuiste. Culparé tu furor y atrevimiento. Más puestan a la clara descubriste. De mi enemigo hermano el fiero intento, y lleno de amenazas me pediste. El reino con furor libre y exento. Casi empuñando el hierro y vengativo, esto dirás al nuevo rey argivo. El cetro y el honor que a mí debido, por ser mayor de edad metió a la suerte, tengo con justa causa. Lo he tenido. Y lo pienso tener hasta la muerte. Goza tú en tanto, pues dichoso has sido, de Argos, ciudad más rica, grande y fuerte, a ti amontone tus riquezas ella, dote famoso de tu esposa bella. Que yo porque a tu suerte venturosa, he de tener envidia. En paz gobierna. Y en buen agüero tu ciudad famosa. Y cuanto baña la abrasada verna, reines en Grecia, al fin tierra dichosa, y haga el cielo tu ventura eterna. Que yo con mi bajeza, rey tébano, sin envidiar tu gloria, estaré ufano. Yo los horridos campos que humedece. La humilde dirce gozaré y la tierra, cuya orilla ensangosta y enflaquece. De uvea el mar con tan eterna guerra. Y en tanto que ese honor que te ennoblece, nuestra infamia y dolor de ti destierra. Que yo que tanto bien no participo, confesaré por padre al ciego Edipo. A ti Pelope y Tántalo, que han sido. De la nobleza de tu esposa autores, o jove, de quien ellos la han tenido, te ennoblezcan allá con sus favores. Que una reina que en Argos ha vivido, en la grandeza al fin, de sus mayores, ¿cómo podrá venir de esa grandeza, a sufrir de este reino la pobreza? Será razón que en el paterno techo, nuestras hermanas por criadas tenga, y aunque quiera humillar su altivo pecho, a ser humilde reina en Tebas venga. Mi madre, a quien el llanto haya deshecho, ¿querrá que al lado suyo se entretenga? ¿O sufrirá que ofendan sus oídos? ¿De un suegro miserable los gemidos? El vulgo ya a mi imperio no pesado, está hecho, y contento está en efecto. Y es vergüenza también que este senado, siempre a incierto señor esté sujeto. De él soy obedecido y respetado. Y yo también le trato con respeto, y ha de ofenderle nuevo rey si viene, de quien ignora la intención que tiene. No reyes libres son, pero tiranos, los que un año gobiernan solamente, pues no perdonan sus avalas manos. En cosa alguna la afligida gente. Mira entre los confusos ciudadanos, murmurando el rumor que ya se siente. Tengo los de entregar a quien ya ordena. En su inocencia rigurosa pena. Airado, hermano, vienes, pero advierte, según el pueblo la afición me tiene. Que, aunque yo quiera el reino concederte, el senado dirá que no conviene. Más quisiera decir, pero de suerte. Sin que haya quien su cólera refrene. La rabia al Calidonio fue creciendo, que las palabras le atajó, diciendo. Darás lo a tu pesar, que ya te espera. El castigo debido a tanta ofensa. Darás el reino, digo, aunque estuviera. De hierro duro un monte en tu defensa. Y aunque con otro canto anción ciñera. De tres murallas fortaleza inmensa. Esta ciudad, ni el fuego o hierro duro. De nuestras manos te harán seguro. Y por aquesta espada vengativa. Pues ya la paz de Tebas se destierra, que has de tocar con tu diadema altiva. El duro suelo y abrazar la tierra. Pagarás con razón, que al fin se priva. Tebas por ti, ocasión de aquesta guerra, de la paz que en sus campos hoy florece. Pero esta pobre gente, ¿qué merece? De ellos me pesa, oh rey piadoso y bueno, que han de perder sus hijos y mujeres, pues entregarlos, de injusticia lleno. A tanto mal y desventura quieres. Tú si de sangre tinto, oh claro ismeno, llena de muertes tu corriente vieres. Que esa que está, dirás al océano, una gran impiedad de un rey tébano. Más que me admiro, si el delito ha sido, de padres y de abuelos heredado. ¿Qué ha de esperarse de quien ha nacido? ¿De tal incesto en lecho profanado? Aunque no herencia igual, de sangre ha habido, ni todos heredaron su pecado, tú solo, el más injusto de la gente, eres del ciego edipo descendiente. Tú el premio llevarás, pues por tu daño, eres de su delito el heredero. Yo ahora solamente pido el año, debido a Polinice. Más que espero, a que esto dijo, y con furor extraño. Desocupa la sala osado y fiero, y dando voces, se partió volando, aquí y allí la gente atropellando. No de otra suerte el jabalí cerdoso, que de Diana castigó la ofensa, todo erizado, arremetió furioso. Contra el griego escuadrón con rabia inmensa, ya mostrando el colmillo riguroso, ya peñas arrancando en su defensa. Y ya quebrando como frágil caña, las plantas que en su orilla aqueló o baña. Este se ve animoso, aquel huyendo. Del fiero jabalí por llano y sierra. Ya deja a Telamón allí gimiendo, y aquí al bravo Ixión tiende en la tierra. Al fin, a Meleagro arremetiendo, paró en su lanza y concluyó la guerra, pues abierto con ella el hombre fiero, humilló su cerviz al duro acero. Con furia tal el Calidonio deja. Temeroso al senado, y cual si fuera suyo el cetro que pide, así se queja. De que negado el reino se le hubiera, de olivo el ramo humilde de sí aleja, y de nuevo los pasos a ligera, dejando los tejados y ventanas, llenos de las atónitas tebanas. Échanle rigurosas maldiciones. Y en su callado pecho temeroso, al cielo dan las mismas peticiones. Contra el tirano injusto y ambicioso. Mas él, que para engaños y traiciones, nunca tuvo el ingenio perezoso. A cincuenta mancebos ha escogido, los que mejores en la guerra han sido. Con dadivas aquel, y este obligado. Con alguna promesa mal segura, obedece al injusto reyairado, que así su infancia y perdición procura. Tantos contra uno solo se han armado, solo y embajador en noche obscura. Y el nombre ofenden, respetado tanto. En todo el mundo religioso y santo. ¿Qué vileza no intenta el que es tirano, si el deseo de reinarle enciende el pecho? Si en vez del mensajero, al mismo hermano, tuviera en su poder, ¿qué hubiera hecho? Oh grande ceguera del hombre insano, que busca con infamia su provecho. Pues su misma maldad, de temor llena, es en su pecho rigurosa pena. ¿Cuál campo que presenta la batalla? ¿A otro enemigo campo armado hiciero, o cuál el que abatir va la muralla? Del que en el campo le huyó primero. Así, vestidos de menuda malla, contra uno solo sale un pueblo entero, y aunque no al son de cajas alistados, en orden salen por la puerta armados. Oh flor de aquella edad y el más valiente, pues tanta fama y crédito tuviste, que ves contra ti solo tanta gente, y de tantas espadas digno fuiste, sigue el camino, pues calladamente. El escuadrón te vano en suerte triste, para ocuparle el paso a toda priesa. Por el atajo de una selva espesa. Para traición tan grande han escogido. Un valle algo de tebas apartado, estrecho a las entradas y cedido. De un altísimo monte a cada lado, por cuya eterna sombra nunca ha sido. Del claro sol el valle visitado, y la selva obscurece al lugar tanto, que añade en él horror, miedo y espanto. Parece que el lugar insidioso, fue de natura para engaños hecho, ciego, inútil, oculto y temeroso, solo para asechanzas de provecho, a un lado el monte es áspero y fragoso, y entre sus peñas va un camino a estrecho, debajo un campo llano y apacible. A las faldas se ve del monte horrible. Al otro lado un gran peñasco había, más áspero y más alto, en cuyo seno, esfinge en otro tiempo estar solía, al lado monstruo, ciero, de horror lleno. Horrible el rostro y pálido tenía, la boca llena siempre de veneno, los ojos como brasas encendidas, y alas de sangre humedecidas. De allí, sobre los huesos mal roídos, de los que muertos en la cumbre estaban, miraba por los campos extendidos. Si algunos caminantes asomaban, o ya de lado por error traídos, porque de animosos le buscaban, queriendo con ingenio mal seguro, vencerlo y desatar su enigma obscuro. Y apenas al enigma obscuro y ciego, el engañado huésped dado había, no acertada respuesta, cuando luego, pagaba al monstruo fiero su osaría. Por los ojos echando vivo fuego, con uñas y con dientes lo hería. O bajaba escapando de sus brazos, por las penas haciéndose pedazos. Duró aquella crueldad hasta que vino. Edipo con dichoso atrevimiento, y con sutil ingenio y peregrino, desató su obscurísimo argumento. Y el monstruo, victorioso de continuo, sin usar de sus alas, al momento, se despeñó y sus huesos divididos, quedaron por las peñas esparcidos. Quedó todo el lugar inficionado, tanto, que no hay novillo que apetezca. Los pastos de aquel campo, ni ganado. Que sus hierbas odiosas no aborrezca. No las ninfas o faunos han osado. Hacer sus coros a la sombra fresca. Ni osan entrar en él algunas fieras, ni entran en él las aves caniceras. A este infame lugar, en triste agüero, con secreto y silencio, a la ligera, el escuadrón llegó perecedero. Y al enemigo descuidado espera, cual se arrima a una pica, y cual ligero. La vega corre, el campo y la lalera. Coronan valle, monte y arboleda, y nada al fin desocupado queda. Ya al occidente el sol se retiraba, y de la noche el húmedo vestido. Sus sombras en la tierra derramaba, mojadas en las aguas del olvido. Cuando, ya que a las selvas se acercaba, escuchó el calidonio algún ruido. De armas que entre los árboles parecen, y al rayo de la luna resplandecen. Pero no, aunque admirado se detiene, más, porque algún peligro ya imagina, de dos dardos que lleva se previene, la espada tienta, y sin temor camina, y al fin, sin miedo, que ninguno tiene, ya que un poco a la selva se avecina. ¿Quién sois? Pregunta, ¿qué esperáis, soldados? ¿Por qué os escondéis, estando armados? Nadie de responder tuvo os haría. Pero en aquel silencio sospechoso, vido la paz segura que podía, esperar de un tirano cauteloso. En esto el fiero cronio, que venía, por capitán del escuadrón furioso, puso en el arco una ligera punta, y el un extremo con el otro junta. La flecha vuela, pero no ha podido, alcanzar el efecto deseado, que fortuna, que suele al atrevido, dar favor, esta vez se lo ha negado, al pellejo del puerco que vestido, llevaba, el hombro izquierdo le ha pasado, y rayendo la carne al fin la flecha, a Edir en un tronco fue derecha. Al punto, con furor de inmortal ira, fuego de enojo en sus entrañas arde, aquí y allí descolorido mira, por ver de cuantos o de quien se guarde. Con rabia gime y con dolor suspira, y sin saber que el escuadrón cobarde, de tantos juntos es, ver lo desea, y erizado el cabello así bocea. ¿Qué os acobarda tanto? ¿Qué os detiene? Mostrad ya el rostro infame descubierto, salid. Que nadie en mi defensa viene. Solo espero. Salid en campo abierto, cual suele cuando ya en el monte tiene. Puesta la red el cazador experto. Que salen de su voz amedrentadas. De aquí, de allí las fieras amanadas. Tal a su voz el escuadrón tébano. El valle desocupa y la espesura, resplandeció con armas todo el llano, y el peso estremeció la tierra dura, turbado en ver que con armada mano. De tantos es el escuadrón, procura. Por herirlo más bien y asegurarse. Al peñasco desfinge retirarse. Rompe con pies y manos, atrevido, los matorrales, de aspereza llenos, no de sus enemigos bien seguido, que pocos son allí sin alas buenos. Y sobre un peñón alto se ha subido, que las espaldas le asegura al menos, desde donde más bien y sin trabajo. Puede ofender a los que están debajo. Una peña de esotras arrancada, de tanto peso, que difícilmente pudiera por lo llano ser llevada. Por el par de novillos más valiente, sobre sus fuertes hombros levantada, a donde más espesa ve la gente, con tal furia arrojó, que no ofendiera. Tanto si un muro encima se cayera. ¿Cuál el vaso que Foro tiró un día? A los lapitas, bárbaros airados, tal, y con más vigor bajarse vía. La peña a los tebanos admirados. Deja desechos en la tierra fría. Pechos de hierro duro en vano armados, escudos, brazos, piernas y cabezas. Ya divididos en menudas piezas. Debajo de la peña padecieron. Cuatro, que allí enterró su desventura, aunque por su virtud y sangre fueron. Dignos de más honrada sepultura. Dorilo fue y Terón, que descendieron. De aquellos que parió la tierra dura. Cuando sirvió en sus surcos de simiente. Aquel de calmo serpentino diente. Alice, que el más famoso en Tebas era. Tomador de caballos, fue el tercero. Que quiso la fortuna que a pie muera, si anduvo siempre en corredor ligero. Y el cuarto cual si fuera blanda cera. Que en la tierra selló el peñasco fiero, Fédimo es de penteo descendiente, que heredó la desgracia del pariente. Con escarmiento y con temor helados, ha pagado el furor la sangre fría. Huyen del escuadrón los más osados. Con nunca imaginada cobardía. Viendo los divididos y apartados, tirándoles dos dardos que tenía, los hizo contra dos volar de suerte. Que le sirvieron de alas a la muerte. Y viendo en la empezada infame guerra. No tan espeso el escuadrón Tebano, el gran peñasco y la fragosa sierra. Desocupa de un salto y baja al llano, donde el famoso escudo vio en la tierra. Que al ya muerto Terón armaba en vano. Que, arrojado o rodando por ventura, pudo escaparse de la peña dura. Embrazólo, y así con él se vía. De todo punto armado y más seguro, pues ya el pecho y espaldas le cubría. Del fiero jabalí el despojo duro. Vuelve a hacer la gente que huía, cerrándose de nuevo un fuerte muro, y viendo el temor que la acobarda, afirma el pie y al enemigo aguarda. Saca la espada al punto el gran tídeo, que tinta en sangre de bistones era, que en premio ofreció en Marte al fuerte Eneo. Cuando triunfó de aquella gente fiera, con esta, que era igual a su deseo, embiste al escuadrón, que junto espera, y aquí y allí la esgrime tan ligero, que despedaza el más templado acero. Tantos son, tan espesos y cerrados, que unos de otros impiden las heridas, y algunos, en los hierros arrojados. De hermanos, pierden las amadas vidas. Otros, ya por el suelo derribados, reciben daño en armas conocidas, y tal tiñó en la sangre del amigo. La flecha que tiraba al enemigo. Y él, con ajena sangre ya teñido, resiste a tantas armas invencible, lleno todo el escudo y el vestido. De flechas, que le hacen más horrible, tal la gética flegra, embravecido. Si ya tal caso puede ser creíble. Vio al inhumano y grande briareo, armado contra el cielo, horrible y feo. Ya Apolo con las flechas de su aljaba, ya con las suyas delía el arco tiende, ya el escudo gorgonio, airada y brava, esgrime palas, que la vista ofende, ya Marte el pino que teñido estaba, en sangre de bistones, y va enciende. Jobe el suelo, cansándose vulcano, de darle tantos rayos a la mano. Y con ver tanto rayo y tanto trueno, y a un tiempo tantas armas, le parece, que es todo poco, y que su inmenso seno, más armas y enemigos más merece. De furia igual el calidón y lleno. A mil heridas el escudo ofrece, ya se retira un poco, y ya más fiero. Da nueva sangre al ya manchado acero. Armas le da su escudo a su vestido. Con mil flechas y dardos enclavado, y ya arrancando alguno, ha sucedido, que al propio dueño el hierro muerte ha dado. Ya en mil partes también está herido, mas no ha sido algún hierro tan osado, que llegue a penetrar con su herida. El secreto aposento de la vida. Deí loco, que ha herado arremetía. Mortalmente herido va rodando. Muere con el fejeo, que venía. Con una gran segura amenazando. Con un velador dardo mata a Gía, con otro alicofonte, que sacando. Estaba agudas flechas de su aljaba, y el fuerte brazo en el pecho enclava. Ya se buscan y cuentan temerosos, no con tanto furor y amor de guerra, viendo que los más fuertes y animosos. Muertos ocupan ya la dura tierra. Temen del escuadrón los más famosos, en cada pecho igual temor se encierra. Solo Cromio, de carmo descendiente, tuvo valor para anular la gente. Dicen que éste nació de una tebana, hermosísima ninfa, que preñada, estando ya a su parto muy cercana, a las fiestas de Baco fue llevada, y viendo el baile de la gente ufana, de esotras bacanales incitada, olvidada del vientre entró en el coro. Y asió, bailando, por el cuerno a un toro. El por soltarse y ella de atrevida, porque no se le fuese porfiando, al fin del animal fue sacudida. Lejos en tierra, un grande golpe dando. Y allí, no sin peligro de la vida, turbada, sin sentido y anhelando, parió un infante en la desnuda tierra, que fue después famoso por la guerra. Este, pues, más que es otros animado, la cobardía de los suyos viendo, con el despojo de un león armado, y una nudosa lanza sacudiendo. Volved, dice, volved con pecho osado, volved, que un hombre solo os va siguiendo. ¿No hay honro ya? ¿No hay armas ya ni manos? ¿A dónde vais, oh míseros tebanos? Que un hombre solo victorioso sea. De tan lúcida y tan famosa gente, quien en algo sabrá que se lo crea. ¿Cuándo su gloria y nuestra infamia cuente? No sin que el rostro el enemigo os vea. Volved a Tebas, o Cidón valiente, o noble lampo a que esto acá venimos. ¿Es esto lo que al rey le prometimos? Así de cada cual el nombre invoca, cuando un dardo llegó, que en la espesura, se cortó de teumeso, y por la boca, entró, lleno de muerte y amargura. En los dientes halló defensa poca, y rompe el paladar la punta dura, de donde al fin la lengua desatada, perdida ya la voz ensangrenada. Estabase aún en pie, y un mortal hielo. Del paladar al pecho descendiendo. Le hizo que midiese el duro suelo. Con la mordida lanza enmudeciendo. Levante por mi voz la fama el vuelo, pues no vosotros la perdéis muriendo, hijos de Tespio. Que si puedo tanto, aunque muertos, tendréis vida en mi canto. Perito el cuerpo de su hermano alzaba. De la tierra, a la muerte ya cercano, con la derecha el lado sustentaba, y el flojo cuello con la izquierda mano, no se vio igual piedad. Llorando lava. El ya pálido rostro de su hermano, sin que el almete, aunque cerrado, impida. A sus lágrimas tiernas la salida. Cuando llegó una lanza a su costado, y tan furiosa entró la dura punta, que pasando del uno al otro lado, el un hermano con el otro junta, con lazo más estrecho va abrazado, muere aquel, y la cara ya difunta. Parece que a su hermano está esperando, que al fin muere con él, así hablando. Dente, fiero enemigo, abrazos tales. Tus hijos, si los hados te los dieron. Con esto entrambos mueren, y así iguales. En muerte son como en la vida fueron. De un vientre, de una edad, de unas señales, juntos, iguales en amor, crecieron. Con esperanza igual, y al fin la suerte. También los hizo iguales en la muerte. Huye Meneto con ligera planta. Del enemigo airado y victorioso, más cayó por estar de sangre tanta. Húmedo todo el suelo y resbaloso. Sobre él el fiero vencedor levanta. Con una lanza el brazo riguroso, y haciéndola con una y otra mano, así le ruega el mísero Tebano. Perdona a que esta vida desdichada, detén por Dios la mano poderosa, por las estrellas y la sombra helada. De a que esta noche, para ti dichosa, deja que esta victoria no esperada. Cuente en Tebas mi lengua temerosa. Donde luego, a pesar del rey infame, por las lenguas del vulgo se derrame. Así en la tierra caigan sin provecho. Las armas nuestras y jamás te hieran, y victorioso y sin herida el pecho. Vuelvas a los amigos que te esperan. Dijo, mas él, inexorable hecho, cual si de piedra sus entrañas fueran, responde. En vano, sin provecho y tarde. Derramas esas lágrimas, cobarde. Que tú al injusto rey, si no me engaño, mi cabeza también le prometiste. Mas fue promesa bárbara, fue engaño, pues a pagarlo con morir viniste. Que buscas dilaciones a tu daño. No ves que a que esta espada que hoy temiste, mañana ha de volver con nueva guerra. Contra a que esta perjura, infame tierra. Así dijo. Y del pecho ya tenida. Sacó la dura lanza, y en saliendo, la muerte helada entró por la herida, y él sigue a los demás, así diciendo. Pensaste, gente infame, aborrecida, la obscuridad de aquesta noche viendo, que era de las de Baco deseada, y de tres a tres años celebrada. No penséis que de calmo son los juegos. Donde al son de las cibos atabales. Usáis incestos bárbaros y ciegos. Con vuestras propias madres bacanales. Otros son, otras músicas y fuegos. Son los de estos funestos matorrales. No con hembras la guerra aquí se tiene, ni aquí con tirsos frágiles se viene. Otro furor es este y otra guerra, hecha al son de instrumentos temerosos. Morid, infames, ocupad la tierra, o cobardes, o pocos y medrosos. Esto diciendo, el llano, el valle y sierra. Discurre, no con pies tan presurosos, que, cansada la sangre ya en las venas, en ellos puede sustentarse apenas. Ya con menos furor y menos brío. La espada esgrime, y ya pesado hecho. El escudo, de hierros no vacío, le hace ya más daño que provecho, y ya un helado y húmedo rocío. Cansancio añade al fatigado pecho, y de sangre enemiga humedecido. Del cabello a los pies está tendido. Tal suele de masilia entre el ganado, después que a su pastor con pie ligero. Ahuyento, hallarse fatigado. Entre muertas ovejas león fiero, que, vencida la hambre y sosebado, menos hambriento y menos carnicero, no ya erizado el cuello, ni tan alta. La cerviz coronada, a nadie asalta. Pallas en medio del ganado muerto. Anhelando, cansado y ya vencido. De sus mismos manjares, y cubierto. De la ya helada sangre que ha vertido. A nadie sigue va por el desierto, y en la secreta cueva al fin tendido, sin que el hambre a más furor lo llame, las blandas piernas con la lengua lame. No con aquesto el vendedor contento, lleno de los despojos, bien quisiera. Volver a la ciudad, y que sangriento. El rey y el pueblo atónito le viera. Y cumpliera sin duda el fiero intento, si otro mejor consejo no le diera. Pallas, que, su cansancio conociendo, le sosegó el furor, así diciendo. Oh, descendiente del famoso eneo, a quien ahora concedido habemos. Vencer a Tebas, y con tal trofeo. La fama de tu sangre ennoblecemos, enfrena tu furor y tu deseo, que aún en el bien son malos los extremos. Vuelve a Argos a contar tu gran victoria, baste ya tanto bien y tanta gloria. Ya todo el escuadrón de tanta gente, que tan soberbio y confiado vino, muerto estaba, quedando solamente. Vivo meonte, en Tebas adivino. Viene el estrago y mortandad presente. Con tiempo adivinó, más el destino. No quiso que algún crédito tuviese, por más veces que al rey se lo dijese. Aqueste, no cobarde o fugitivo, pues vivo a su pesar que dado había, perdona sólo el vendedor altivo, y a la ciudad, diciendo así, lo envía. O tú, quienquiera que eres, a quien vivo. Verá la luz del venidero día, libre de mi furor a Tebas parte, y esto di al rey Tebano de mi parte. Ciña de foso tu ciudad, perjuro, todas sus puertas cierra diligente, armas busca, renueva el viejo muro, y junta sobre todo mucha gente. Mira de sangre a que este campo duro, bañado por mi espada solamente, y en este fiero estrago el tuyo advierte, que tal cual vine he de volver a verte. Pártese aquel, y luego el gran Tídeo, a la tritonía diosa agradecido, del despojo levanta un gran trofeo, honor por sus favores merecido, de muertos un montón horrible y feo. Del espacioso campo ha recogido, y en él alegre sus hazañas mira, y viendo tanta mortandad se admira. Estaba fuera de la selva obscura, en medio un campo, de otras apartada, una robusta encina, antigua y dura, ya de su mocedad muy olvidada, de no vista grandeza y espesura, espaciosa de ramos e intrincada, cuyos torcidos brazos a la alfombra, hacen del verde campo eterna sombra. De aquí cuelga por orden las espadas, trozos de lanza, yelmos, mordiones, dardos, escudos, golas y celadas, arcos y aljabas llenas de arpones. Y viendo así las ramas adornadas, y de armas y de cuerpos los montones, este, en honra de palas, himno santo. Dice, y el valle escucha y calla en tanto. Guerrera diosa, ingenio peregrino, de tu gran padre al fin, y honra primera, que con semblante airado, aunque divino, en guerra seres poderosa y fiera, y a cuyo rostro el yelmo de oro fino. Añade horror y majestad severa, no menos que el gorgonio escudo fuerte, lleno de tanta sangre y tanta muerte. Tú, que entre las batallas, de horror llenas, cual marte y cual velona has encendido. Igual furor en las heladas venas. De aquellos a quien has favorecido, esta ofrenda recibe, o ya de Atenas. A ver a que este estrago hayas venido, o de los coros de Litonaonio, o de tu antiguo líbico Tritonio. Aquí solo te ofrezco por trofeo. Tristes despojos, rotos y bañados. En sangre de hombres. Mas si al fin poseo. Los partaonios campos deseados, y a Pleurón, mi querida patria, veo. No ya tan perseguido de los hados, te haré un rico templo de obra bella, dorado todo, en el alcázar de ella. Desde donde el jonio proceloso. Y en medio de él la peregrina flota, alegre mires, golfo riguroso, que con cualquier aviento se alborota. Y lo que por álcides tan famoso. Aquel o levantando el mar azota. Hasta donde su túrbida corriente. Baña a las cinco equinadas la frente. De mis pasados los famosos hechos. En el por orden se verán pintados, y los reyes vencidos y desechos, bravos de rostro, al vivo retratados. En sus columnas y dorados techos. Armas y escudos se verán colgados, y algunos adquiridos por mi espada, a costa de mi sangre derramada. Las ricas armas que quitarle espero, con tu favor, de Tebas al tirano, aquí colgadas se verán primero, ganadas y ofrecidas por mi mano. Y al fin, colgando el veinte dólar a cero, ya en paz alegre descansando ufano, servirán en tus arras cien doncellas, de toda Calidonia las más bellas. Emplearán en tejer su hermosura, y no habrá tela alguna que no sea, de color varía y varía de pintura, donde su industria y tu poder se vea. Sacerdotisa allí de edad madura. Que ya segura honestidad posea. Tendrá de tus altares el gobierno, guardando el fuego velador eterno. Al fin en paz y en guerra, de continuo. De mí recibirás ofrenda rica, sin que se enoje por tu honor divino. La bella diosa que a cazar se aplica. Dijo. Y tomando de argos el camino, pasa pueblos y campos, y publica. Por donde pasa la vecina guerra, tiembla debajo de sus pies. La tierra. Fin de la Tebaida.